A ellos muchachos! Wow, toma esto! Son muy débiles! Toma! Toma! Si! Ahora que hemos derrotado a los malos! Vayan a ver Ochentennial! Si! El programa es buenisimo! Es una conversa muy entretenida! Y tienen los mejores invitados! Solo un lujo! Y pueden verlo mientras comen pizza! Dudes! ¡Vean Ochentennial! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video. 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 Oye, bueno, bienvenido a los que se están incorporando a la transmisión. Vayan compartiendo, vayan dando su like y vayan compartiendo el programa para que así llegue harta gente. Y nos vamos a entretener harto esta noche fría de 21 de mayo. Oye, cuéntame un poco tú, amigo, El Juego del Recuerdo. ¿Cómo te decimos? ¿Te decimos? Bueno, en realidad me dicen... No, no, no. Yo me llamo... O sea, mi nombre es Alejandro Cobelli, pero... Me pongo Cobelli, pero el juego... O sea, el canal se llama El Juego del Recuerdo. Y, bueno, nació porque... A ver, hubo un tiempo que yo estuve trabajando en hacer streaming. Empecé a hacer capítulos con un amigo con el tema de las comunidades de jugadores gamer. Pero los jugadores gamer de hoy en día. Comunidades de FIFA, de League of Legends, lo que está pasando hoy. Y me invitó porque me dio una sección dentro del programa. Esto pasó en el año 2011, más o menos. Me dio una sección en el programa para que yo hablara de juegos retro. Entonces, cuando yo entraba, él decía... Y ahora vamos a hablar del juego del recuerdo. Y entraba yo y hablaba de esto. Entonces, claro, con el tiempo, pasaron unos años. Seguimos trabajando. Me fue muy bien ahí con él. Hicimos lanzamiento de la PlayStation 4. Después varios juegos más. Y, bueno, todo orientado con las comunidades de hoy en día de los juegos de video. Pero, claro, yo después de trabajar con él, él se llegó a su vida de familia y yo quería seguir con él. Entonces, claro, solo me encontraba... No sabía qué hacer. Y, claro, como había hecho como una pequeña sección dentro del programa, decidí como pasarlo o plasmarlo en YouTube. De todo lo que yo había vivido. O sea, los juegos de Atari, los juegos de Nintendo, de Super Nintendo, y hasta la PlayStation. Hasta ahí la PlayStation. No, no, no más te puedo contar. Y de ahí como que empecé a hacer este canal de YouTube. Primero, la idea era como terminar todos los juegos. Y que todavía lo trato de hacer, ¿cachai? De terminar los juegos. Gracias a eso me han buscado muchas personas. Y ya después, ahora que empezó el tema de la pandemia, comencé a hacer programas en vivo y no me ha ido nada de mal. Es muy entretenido. Hay harta gente que me sigue. Ahí te voy como dando cuenta los que son como los fans, en realidad, y los que están siempre contigo y que nunca fallan. Y hasta el día de hoy lo he pasado súper bien. Lo ocupo como una terapia propia para pasarlo bien con la gente que está Nintendo, viéndome. Y para mí, porque les puedo como transmitir lo que yo vivía en esa época. Buenísimo. Buenísimo. O sea, le pasa lo mismo que a nosotros. Claro. Exactamente. Tenemos como un pequeño problema con los recuerdos de esa época. Y cómo poder decir, transmitirle a la gente lo bueno que eran. Claro. Y aparte era lo que había también. O sea, se disfrutaba porque era lo que había, ¿cachai? No sé, los juegos. Yo me acuerdo cuando recibí la Atari para Navidad. Cuando lo abrí, era como abrir un... Un tesoro. No sé. Era como abrir una ventana hacia el futuro, así que, ¿cachai? Como que en mi casa había llegado la computación, así que, ¿cachai? Una huella así. Oye, ¿qué se recuerdan cuando ven esta imagen? A mi mente viene primero el olor de la casa de un amigo con el hermano mayor jugando la alfombra, así como de lana, no sé. Y el olor que había en esa casa que iba a jugar con él siempre... En realidad teníamos que ir a jugar con el hermano mayor, ¿cachai? Yo, a ver, yo tengo ahora 43 años y ya con esa edad, yo tengo la misma edad que esta consola, ¿cachai? Esta consola apareció en el 78. Esta era consola. Yo la alcancé a tener al final. La de 6... Claro, había una de 6 botones. Pero la que me llegó a mí, y que yo quería esta, la que me llegó a mí, fue el otro Atari, el 130 que es. Este la alcancé a jugar con todos mis amigos que todos tenían y todo el show, mis primos. Después me regalaron una, o el mismo primo que la tenía, pero yo no estaba ni ahí, ¿cachai? Porque yo tenía mi Atari 130. Y de hecho, la... Como la historia que me pasó, que todos tenían el 2600. Ya. Ahí está, ahí está. Ese, ese mismo, este. Oye, pero ese Atari era mucho, era más... Le daba 20 mil patadas al que quería y tuvo, weón. Compadre, yo con este, este lo amo, porque este es mi Atari de la época, ¿cachai? Este es el amigo que he tenido hasta el día de hoy, ¿cachai? De los 7 años hasta los 43, que nunca, weón, nunca me ha fallado este Atari, compadre. Nunca. Oye, Alejandro... Oye, eso es súper importante, ¿ah? Aprendan las marcas de ahora. Los aparatos siguen funcionando en perfectas condiciones, ¿ah? La adora. Sí, lo único que cagáis es cuando tenéis la pistola o el lápiz, porque las teles tienen que ser con potos. Si no tenéis una tele de con potos, no funciona bien el haz de luz y esas cosas, po. Oye, Alejandro, yo, por ejemplo, conocí el Atari 2600. Lo tenía un amigo mío. Ahí le pechaba y jugaba con él y toda la web. Después a mí me regalaron el 800 EQL, después al vecino de al lado le regalaron el 65 EQL, que era más moderno que el 800. Descubrí después con un amigo el 600 EQL, que era más penca que el 800, pero nunca vi el 130 EQL. Esto es nuevo a mí, no sabía que existía. Nunca lo he visto. La foto que te mostraron ahí, ¿no lo ubicabas ese computador? No, yo pensaba que ese era solo el 65. Lo que pasa es que la familia de Atari salió en varios computadores. De hecho, hay un 7500, hay un 5200. 5200. Claro. Entonces, hay varios. Por ejemplo, este que tenía yo, ¿cachai? Que el que están mostrando ahí. Después, la revista Mundo Atari, yo todo me lo enteraba por la revista, ¿cachai? Que era como mi Nintendo Club de esa época, ¿cachai? Ponte tú, yo tenía el juego el Fig Night, uno de Vox, y tenía uno de Baseball, también el Hardball. Entonces, claro, fanático del juego. Después me llega la revista Mundo Atari y en las imágenes me daba cuenta que no era la misma imagen del 130 con la del 5200. Y decía, ¿qué está pasando acá? Esto se ve mucho mejor. Era como cuando miráis la carátula del Mario de los 3, por detrás, y veis que era algo diferente, ¿cachai? Pero era efectivamente que había un computador Atari que había salido hasta con pistola, que era mejor que el mío, ¿cachai? Entonces, estamos claros que esto no son consolas, son computadores, primero que todo. Entonces, los computadores van avanzando mucho más rápido que una consola. Oye, y una cosa que quería agregar del 65, y debe ser lo mismo en el 130, el Atari 800 tú le ponías el Kattrick por arriba. A este se lo ponías como por detrás de la rejilla que tiene para que se enfríe. Sí, por detrás se le ponía... ¿Dónde lo dejé la wea? ¿Dónde quedaste? Claro, se le ponía acá atrás, ¿cachai? No sé si lo alcanzáis a ver. Se le ponía atrás y había uno más chiquitito también, que nunca caché... Ah, ya, esta wea es una historia que ustedes tienen que escuchar. Esta es la otra, ahí es buena ría. Claro, de hecho yo tenía el logo, no sé si cacharon el logo, que era una tortillita que era como para dibujar. Y ahí tenía el logo que enseñaban en Teleduc, usar el logo. Claro, oreja, pestaña y ceja, compadre, qué buena. También salía uno de... era Florcita Motual que salía cantando de repente con otro compadre, con el... Sí, con el... Cristian Campo. Bueno, toda la intro del Pipiripao se hizo a logo. Sí, esa se hizo con logo. Ah, no tenía ni idea. No, no creo que con logo, Marcelo. Tiene que ir con el programa siguiente. Es que el logo de instrucciones súper básicas. No, si no se le han demorado cuatro años. Oye. En todo caso, en todo caso. Sí, yo creo que lo dieron a derecho de estas imágenes que las hacían en disqueteras y ahí las pasaban. Porque para poder tener una imagen bien bonita en el Atari, por lo general venían en disqueteras, unos demos también. O sea, yo de toda la colección que tenía... No sé si, bueno, dentro de todas esas colecciones me acuerdo que habían esos disquetes utilitarios que venían de regalos, las típicas, que vienen como con el Windows hoy en día. Y metía esos disquetes y aparecía una hueca cargada. Y aparecía como un hueón en surf. Y después apretaba y otra foto. Era como un wallpaper de imágenes de Atari. Mírate eso. Mírate ese centro móvil. Ah, espérate. Aquí lo voy a colocar. Mira. Cachaco, hueón. Qué bacán. Uy, hueón. Se me dio el día de hoy. El día de hoy la impresora, hueón. Yo la tengo. Yo tengo la impresora. Tengo la impresora. Pero no la tengo. Voy a contar una talla muy divertida. En esos tiempos... Bueno, es que la impresora... Les voy a contar por qué la tengo. ¿Cachai? Pero en esos tiempos me acuerdo que con unos amigos decíamos... Oye, hueón. Tengo la nave de la Guerra de la Galaxia. El XB. ¿En serio? Sí. ¿Deja mirarlo? No, es que no puedo. ¿Por qué? Porque está en el entretecho. ¿Cachai? Entonces todas las hueás que estaban guardando el entretecho eran inalcanzables. ¿Cachai? Bueno, cuento corto. Bueno, me afome la historia. Pero esa impresora me la quedé al final porque el caballero que me vendía los juegos piratas se murió. ¿Cachai? Y me quería tanto. Y el hijo me conocía que me quedé con todas las cosas de él. O sea, tengo dos Atari, tengo la casetera de él. Esto es de él, ¿cachai? Por ejemplo, esta casetera es de él. Desde el viejito que se murió. ¿Cachai? Él las tenía como bien cuidadas. O sea, está palpido en realidad. Esa casetera tampoco la... Esa casetera tampoco la vi nunca en vivo en directo, güey. Oye, ¿les cuento una historia mía? Dale. Yo no sé si era mala, güey, pero... Muchas de las cosas que vendían en esa época te salían falladas, güey. ¿Cachai? A mí la casetera me falló como tres veces, güey. ¿Cachai? Yo no tenía eso. Tenía la anterior, la Inyector. ¿Cachai? Esta es la mía. Esta es la mía original. Esta es la mía original. ¿Ey, Inyector eso, no? No, esta no es Inyector. Esta fue la XC12. Fue la primera que me llegó. Esa es la que tenía yo. Esa es la misma que tenía yo. Con el contador de la muerte. Con el contador de la muerte. Mira, ese es todo ello. Ese es todo ello. Ese es todo ello. Ah, claro. Ese es como el de la... Era como el pack que venía con el Atari 800, güey. Sí. El mismo colorcito y todo. Sí. Esta, compadre, yo ni la cachaba. Esta se la saqué al viejo. Yo tampoco la cachaba. La... Es como nueva, mía. Oye, me sabían a ustedes que se le podía poner cualquier casetera. Sí, parece una nueva de Vietnam. De la guerra de Vietnam, sí. Claro. Del hecho que tú lo podías copiar en un mini componente, era porque te lo podías leer cualquier cosa, ¿no? Oye, ponle cualquier casetera. Sí. Te podías poner cualquier casetera, pero tenías que conectar al puerto... ¿Cómo se llama esta opción? USB. No, no, no. El CIO, el CIO, el CIO. Por Bluetooth. Claro. Oye, pero ¿qué chai que...? Más básico eso, cuando conectaba el Atari a la tele, tenían que ser una weá para cambio de antena Atari, güey. Esa weá se me echó a perder mil veces, güey. Sí. No creo que lo compré como... Como seis veces compré esa weá, güey. Sí, porque tenía que comprar una comita. Oye, el secreto era comprar el marca Atari, güey. Lo que pasa es que acá vendían el genérico también. Claro, llegaba el puro... Cachai, el puro... Cachai, que había un genérico, me duró una semana. Y tú cachai que había que moverlo nomás, tú. No, la weá mala. Y ahí un caballero me explicó, me dijo... Ahí cachai el tema de los productos genéricos y los que no, pues... De hecho, yo tenía una muy mala experiencia. Ese mismo, ese mismo. Pero ese es más bacán porque el segundo cable no venía. Ese está súper probado. El coaxial. A mí se me salían las patas también. Y que después había como que amarrarlas con los cablecitos y se veía... No, yo las cortaba. Las cortaba y las pelaba y las amarraba con los cablecitos a la weadita esa que conectaba la antena. Ese era. Ese era normal. Ese. Ese era normal. Me tengo que parar, güey, ni estoy atrás. Yo me voy a incompletar y no me gusta el mentero. Y ando ahí en calzoncillo, así. Claro. Estoy pegado a la silla, compadre. Gonzalo dice que eso sería un HDMI de ahora. Es que no cambia la calidad, porque yo creo que no es un HDMI. Es como conectar otro cable, no? Sí, güey. Lo otro, lo que leía... O sea, yo no sé para qué servía eso. O sea, yo conectaba ahí el Atari y le metía la cajita. Para mí era cambiar de TV a jugar. Y ya la wea se veía mejor. Claro. Lo que pasa es que si no hacía eso, a mí lo que me pasaba, por lo menos, es que no se te veía en el canal que corresponde. Claro, y se veía como el efecto, como cuando jugáis un juego opal. ¿Cachai? Y así como en blanco y negro, como con bumbos. Ah, sí. Estaría horrible la wea. Sí, no, si tenías razón. Porque cuando estabais jugando, de repente tú, igual lo querías ya hacer. A ver, veamos qué pasa. Está bueno, no vamos a explotar. Claro, y cambiaba como el color de repente en algunos juegos. Tenís toda la razón. Oye, ¿se acuerdan que, por ejemplo, el Kattrick para Atari era privativo? Era mucho más caro que el cassette. Es que tampoco era copiado. En esa época no era copiado como el cassette, ¿cachai? Sí, esa wea era original. Yo me acuerdo que yo tuve un puro Kattrick, ¿cachai? Y yo era así como el Molkrom chico del barrio, ¿bubo? Bueno, o sea... Era el dueño de Viña. O sea, de esa wea. No, yo, por ejemplo, en mi caso... A ver, deja contarte más o menos la historia de cómo partí con el Atari, ¿bubo? Es muy ecuático. Primero, la primera vez que lo vi... ¿Era en el cuadro? Ah, centipé. Ah, esos son como de la tercera tirada para los Atari 2600. Sí, claro, por la carácter. Con esta carátula plateada. Yo tengo por ahí, creo que tengo un Kattrick del Space Invader para el 2600. No, yo tengo el Jars Revenge, el Aster, hoy tengo varios. No, yo perdí todo cuando era chico. No me queda nada de niño. Pero mi señora tiene el Atari y lo tiene todavía. Los juegos los podía encontrar y la gente los suelta barato igual. Sí, cinco lucas cada cartridge. Sí, sí. Y mira, venían en esas cajas. ¿Verdad, weón? Caja grande. Oye, Activision. No, oye, Activision le dio una segunda respiración a la consola. Caché que yo tuve la 2600 y me pasó como que me empecé a aburrir de jugar. Porque a todo esto había salido el 800XL. Me hizo acordar ahí, Alejandro, vendían en Falabella un kit de Atari que no me acuerdo cuál era. Si era el 65 o el 130. Pero que lo vendían con la disquetera, la casetera y la pistola. Que era como competencia directa de la Nintendo. Ahí está la pistola, mira. Esa es. Weón, eran como seis cajas. La X-System. Yo esa pistola la encuentro mucho más bonita que la de Nintendo. Todo el rato. A mí me gusta más la SAP. La de Nintendo me gusta más. Pero por los colores no más. Pero el diseño es mejor ese. La forma. Esta es totalmente ochentera de Río. Esta es la raja. Esta es la raja. Esta es de Vogue Royals. Claro, la podría haber ocupado en el Nostromo, esa weá feliz. ¿Cachai? Oye, les termino de contar el tema. A todo esto fue un análisis que hice yo como niño jugador. Yo un día, así de la nada, llega un amigo con su Atari y traía puros juegos que yo no cachaba. Y el cartridge incluso era distinto porque tenía como bordecito y todo. Y yo dije, oye, pero ¿qué onda? ¿Son para Atari? Sí, tómate, los presto todos. No, y ahí se me abrió, pero un mundo. Porque los juegos de Activision tenían mejor paleta de colores y abusaban mucho de un efecto que era como de transición como arco iris. Abusaban, pero totalmente de eso. En el Decathlon lo podían disfrutar. Claro, y los juegos eran mejores. El Keystone Cup, que se ven las frutitas como con degradé, que hacen el caos, son puros, ¿cachai? No, y el Decathlon también. El Decathlon, para mí, uno de los juegos de Activision en esa época que tuvo unos colores muy bonitos. Está muy bien hecho, está muy bien pensado. Activision la lleva. De hecho, hay algo que no sé, que, bueno, nunca he averiguado bien, he visto a todos los personajes de Activision que los venden como figuritas. Al de Lero, al de Keystone Cup, son como cuatro, creo, de esa época. Bueno, ustedes que cachan de monos, de demás figuritas, a lo mejor lo han encontrado, pero están todos los personajes de Activision de los ochenta. Mira, vamos a buscar. Eso no lo sabía. Mira, es que siempre en las tiendas tú lo encontráis, pero traen poco. Yo una vez, de suerte, me encontré al Zelda pixelado de Nintendo. Me costó re barato como tres lucas, porque la gente como que no los valora. Yo tengo este. Ah, sí, de ese tipo. Qué maravilla. Qué maravilla. Y hace Montezuma, güey. Lo que pasa es que aquí le falta solamente pintarlo acá arriba y ponerle una placa metálica que le voy a poner. Ahí con Montezuma. Y quería hacer varios, así como los Amiibos que tienen los cabros chicos en el... Entonces, hacer como varios, pero al final... Qué personaje más potente ese que está mostrando Alejandro. Cacha que lo mostró y me imaginé inmediatamente el sonido. Y le hice a los ladrillos ahí en la... Esto lo diseñé en 3D y lo imprimí, ¿cachai? Y ahí está, porque aquí le quiero poner la plaquita, no más metálica, que llega a Montezuma. Por interno después, manda el STL, porfa. Ya, bueno. Sí, acá uno no ha sido uno... Oye, si yo... No, se escuchó. El Tony que me mandé, que mira cómo está... Mi desesperación lo dejó como que si fuera torta la wey. Me agarraron para el deseo, no me digo. No puedo editarlo, no puedo editarlo. Mira, mira, ahí va, mira. Bueno, oye, a propósito de este juego, uno de mis grandes logros ahí en mi canal fue que yo estuve con Robert Jagger en vivo ahí en el channel, ¿cachai? Me invité al creador del juego y estuvo ahí. Bueno, yo no hablo bien inglés ni nada, pero la gente que estaba ahí en el channel pudo conversar alto con él, de cómo hizo el juego, de por qué hizo este nuevo remake que sacó ahora, ¿cachai? Oye, ahí Alejandro, acabe un poquito. El que está mostrando, Marcelo, ahí ese es el 1. Estoy casi seguro que es el 1. Me acuerdo que para el gorrito, que era distinto. Pero después salió el Revenge. El Revenge. Lo que pasa es que este estaba con una licencia que le pertenecía a Parker Brother. En ese tiempo Robert Jagger estaba trabajando para Parker Brother y le estaba haciendo como una demo, ¿cachai? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que después sacó su versión original con Utopia Software, que la creó ahí él con un grupo de amigos, no sé cómo habrá sido. Y ahí sacaron el Montezuma Revenge, que era 100% Robert Jagger. Porque este no tenía como fin, pues este como que estaba mal hecho, como que le faltaba algo, era como casi un demo, pero largo. Este llegaba al nivel 9 y lo terminai y parte de nuevo, o sea, parte de nuevo al nivel 9, pero en el Montezuma Revenge el nivel malo era el del indio. Ah, y salió uno grande, un indio grande que pega para atrás. Y no pasaba nada, moríais por el tiempo, no podíais hacer nada. Claro, hasta ahí no me llegabais, no teníais nada más que hacer, como muy frustrante de esa época. ¿Cómo se llamaba el personaje? Yo hace poco de un video... Pedro. De hecho, hace poco estuve, bueno, así súper buena onda, no es que yo sea el súper amigo de él ni nada, lo tengo en Facebook, en el Steam y converso alto con él cuando le tengo que preguntar sobre el juego, porque me gustaría haber trabajado con él en algo nuevo del nuevo Montezuma que sacó ahora, ¿cachai? La adaptación a la película. Mira, primero que todo, yo igual le critico 100% la nueva adaptación que hizo, porque no me gusta para nada. O sea, la antigua estaba perfecta, compadre, estaba perfecta. Ahora parece un juego hecho en Flash. Oye, güey, lo otro, este juego es como un factor común que tuvimos con el Atari, porque por ejemplo, yo creo que jugué varios juegos, y este es el que más, en el Montezuma, el más conocido en todos, ¿cachai? Es como imposible no haber jugado el Montezuma y el Atari. Exacto. Había un clásico, había un clásico que todos tenían, que era el Brulí, el Montezuma, el Girus, el Dráconus, y este, claro, era uno como de los... A ver, igual tenemos que pensar en dos tipos de género. A las mujeres también les gusta mucho Montezuma, y es porque es fácil, o sea, no quiero decir que sea fácil de jugar, pero es bastante didáctico para todo tipo de personas, ¿cachai? De hecho, el Montezuma para mí siempre fue como una competencia, guardando las correcciones, al Mario Bros, bueno, al Mario World, ¿cachai? Que es como plataforma, ¿cachai? Porque el Mario Bros estaba en Atari, el que es pegarle a unas, ¿cómo se llama? Por debajo a unas moscas y a unas tortugas, ¿cachai? Pero el juego sigue siendo lo mismo, ¿cachai? En cambio este, el afón que tenía este juego era que las etapas eran distintas, ¿cachai? Solamente eso, pero para la época, este era un Super Mario 3, ¿cachai? No, este era un Mega Man, güey, este era un Mega Man, pero siempre... Oye, aquí hay un amigo... Estos juegos para mí son superiores a cualquier cosa nueva, he jugado Play 3 y 4 al salir en un tiempo donde no había internet, smartphone, redes sociales y tanta cosa que distrae hoy en día. Es que sí. A mí igual me gusta escuchar a gente así, ¿cachai? Que de otra generación, o sea, no sé, 20 años menos que uno o 10 años menos que uno, que igual les gusta interiorizarse un poco en lo que es el Atari, ¿cachai? Porque, bueno, son juegos que tenemos, es un regalo, es un regalo que tenemos ahí de los años 80 que todavía lo podemos jugar hasta en emuladores, compadre. Y los podemos disfrutar hasta el día de hoy. No van a vivirlo como lo vimos nosotros, pero sí lo van a poder jugar. Sí, ese juego, oye, con respecto al emulador... Esperar que cargara el juego, era esperar solamente, esperar que cargara el juego y verlo y poder jugar... Pero el cargarlo ya era una aventura, de que te saliera... Es padre, mira, con mi papá, mira, una de las aventuras que me pasó con mi viejo es que llegamos a la casa... A ver, fue como la primera vez que mi viejo cargó un juego de Atari conmigo, ¿cachai? Porque igual ya entendía cómo se cargaban y todo el tema, que es otra historia. Y me suscribió la Mundo Atari, la número uno, y te hacían elegir un juego. Cualquier juego que te podías llevar. Y puta, claro, yo tenía algunas Mundo Atari que decían que el F-15 Street Eagle era muy buen juego. ¡Ay, qué hueá más fome! Mi papá no tenía... La cuestión es que el compadre de Mundo Atari me dice... No, si este juego, hueón, es la raja, un simulador de vuelo, te manejáis un F-15. Ya, ese quiero. Y me entregaron en Mundo Atari un cassette con la carátula fotocopiada, según una fotocopiadora. Y llegamos a la casa con mi papá. Y claro, efectivamente, ese mismo. Ese no se entendía nada. Yo no entendía nada cuando lo jugué cuando era chico, hueón. Yo no entiendo. En mi canal están terminadas todas las misiones. No pasa si el gato. Pero cuando tenéis 10 años, es una lata, hueón. No, no tanto, no tanto. Yo igual lo jugué caleta porque aprendí a jugarlo gracias a la revista número 15 de Mundo Atari. Habla precisamente del F-15 Street Giggle. Pues claro, porque mi papá tenía el original y era así un manual. Era una hueá así gigantesca, hueón. Oye, qué feo los sonidos. Está como para jugar a la oscura a las 3 de la noche. Oye, no se burlen de los juegos. Oye, a todo esto, este juego era de los más largos. Tenía como 200 bloques para cargar, hueón. Era un logro para la época, hueón. Eso es lo que yo quiero contarles. Yo con mi papá estábamos, hueón, ni respirados porque tenía el sistema turbo. Está que esta hueá es de las que mientras cargaba y tenía como... Ah, tenía el pinball. Pero estábamos tirados en la cama, mirando como cargaba. Y error por cualquier hueá. No, es que respiraste ni suerte. Qué espanto eso, hueón. Sí, hueón. Ahí está, F15, la mundo de Atari. ¿Cachai? Cuéntate la historia. Voy a sacar a esta hueá. Cuéntate la historia de la revista Mundo Atari. Porque existía un club de Atari. Yo fui miembro del club de Atari. Que por lo menos a mí, que yo vivía en Viña, no servía para nada. Porque a mí me llegó... Tengo todavía guardado el sobre que te llegaba con el primer número. Y que era miembro del club de Atari. Pero nada más, pues, bueno. Eso es todo lo que saqué. Es como tú perteneces al club de Atari, listo. Claro. Felicitaciones. Sí. Lo que pasa es que podías ir a competir y a jugar y todo eso. Habían como... Dentro de la misma revista te hablaba de que podías ir a jugar. Bueno, no sé. Nunca fui, bueno. Tuve la hueá. Mira. A mí me... Esta fue... Claro. Esta fue... No. Mira. Cacha lo que yo les voy a contar. Esta fue la primera revista Mundo Atari que a mí me llegó a mis manos. ¿Cachai? Y esta fue la número 8. ¿Cachai? Y fíjate lo que están viendo ahí. Esa hueá que está ahí es como la E3. La E3 que hacen en... ¿Cómo se llama? No, no, no. Lo hacen en Las Vegas. Bueno, lo hacen en Estados Unidos que es la Convención de Juegos de Video. Y cachai. La E3 en Time Penexpo. Y ahí se llama la Comdex Fall 87 en Las Vegas. ¿Cachai? Convención Center. Y aquí te hablan que los hueones de Mundo Atari fueron para allá. Esta fue la primera que me llegó. ¿Cachai? Y de ahí, bueno. Afortunadamente mi viejo me llevó para allá para inscribirme. Me pasaron la tarjetita hueona de Mundo Atari que hasta el día de hoy... Puta. Lloro por haberla votado así como... Ah, en fin, sirve para nada. La voté. Y como cuando tenía 12. Y nada, pues ahí me inscribí. Me regalaron un juego de Atari. Y chao. O sea, nunca más supe de lo... Bueno, cosas buenas que vi allá. Fue una de mis primeras experiencias de ver una caja de real de un juego de Atari. La del Brunli, compadre. Vi la caja del Brunli. Que estaba el compadre peleando. Salía el... Llamo el verde atrás con el ninja. Y dije, chucha, o sea, hay cajas de la hueá. Hay cajas de los juegos, ¿cachai? Yo no tenía ni idea porque yo los copiaba todos. O sea, llegaba el Prisma Soft o el Turbo Soft. Es que ellos copiaban, ¿cachai? Copiaban de forma industrializada los juegos originarios. Acá llegó Turbo Soft, pero mala. Era todo Turbo Soft. Mira qué bonita la caja, güey. Yo no tenía idea. Esa, esa, esa es la caja. Esa. Ahí está Llamo, ¿cachai? Ahí está el guandón. Y compadre, yo miraba esa caja y no tenía cómo poder decirle a mi papá. Papá, mira, ahí está el sumo. Quiero la caja. Quiero la caja, me interesa la caja. Sí, pues mira qué hora de arte, o sea. Oye, qué bonito. Oye, uno de mis personajes favoritos, el gordo, ¿eh? Sí, a todos les gusta. Mamá. Mamá. El gordo corría, era muy divertido como corría. Ahí lo voy a poner. Oye, qué maravilla, qué maravilla. Y esta caja, yo no la había visto. Yo debo confesar que el primer juego que me di vuelta, porque antes igualmente se dan vuelta los juegos, fue el Drew Lee, güey. El primer juego que me di vuelta en Atari. Sí, yo creo que yo también, güey. Sí, es que era muy bueno. O sea, Montezuma era uno de los juegos que todos conocían, pero no tenía final. No había algo que te dijera al final lo lograste. En cambio, en Rule Lee, te decía congratulations y llegaba ahí a la fosa de los tesoros. Ahí está. Ahí está. Ay, qué larraja el juego. Y, güey, yo paso el rollo que es a la cordillera, güey. Ah, se imaginó el último esperador. Claro. No, y la vaca. La vaca llega un momento que empieza a moar también, ¿cachai? También empieza a decir, mamá, mamá. Cuando volvía a salir a la superficie. A la superficie. Ahí está. Ahí está. Oye, y yo me imaginaba que esos cerros eran la cordillera, güey. Si uno se imaginaba, güey. Ah, mucho por ciento, claro. Claro, están en Chile. Están en Chile, claro, sí. Esa era la volada. Lo que estuvieron pensando acá. No hay nada más para allá. Oye, pero qué maravilla de juego. A mí me pasó lo mismo que en Molkow. Yo creo que me hubiera dado, me hubiera dado vuelta algunos juegos. Pero este, como que te felicitaba. Pues entonces era real la instancia. Y además que podías jugarlo de dos players simultáneos. Y le dices al ninja. Es que no me acuerdo. Uno podía jugar al verde. El sumo. Pero, ¿cachai? No podía yo elegir al ninja. Eso como que me había frustrado, ¿cachai? Pero era obvio porque el Atari tenía para dos joysticks nomás. Pero sí podías jugar con el sumo, güey. Y le hacías la misma imposible a tu amigo. Y Bruce Lee dice, el jefe más fácil de la historia. Corre al final y listo. Sí, eso es verdad. Cuando llegaba el guón que te iba como a los rayos así. Era correr nomás al final y chao. O te podía ya agachar también. Oye, la otra que les quería contar. Que la Alejandra hace un tiempo me pasó una carpeta con hartos juegos de Atari y toda la weá. ¿Cachai? Y jugué una tarde entera, güey. Y el no esperar que cargar el juego hace sentir que no es igual. Porque, ay, me aburrí. Lo cambiáis, ¿cachai? Antiguamente lo cargabais y jugabais toda la tarde porque era lo que había. Y teníais que jugar eso nomás toda la tarde porque no podíais cargarlo otra vez, pues, güey. Exacto. Tenés que valorar el gasto del tiempo. El tiempo, ¿cachai? Eso. Y pasaban muchas cosas cuando uno era niño. Por ejemplo, tenías que esperar los dibujos animados, pues, güey. Ahora te metí a YouTube o a cualquier cuestión y veis lo que querís, ¿cachai? Y yo creo que la inmediatez ha cambiado como muchas cosas que, puta, para bien y para mal también, pues, ¿cachai? Da miedo. Da miedo. Aquí dice el hostia, dice, todavía tengo cicatrices en la palma de la mano por jugar de catlón. Y quizás por otras cosas también, pero yo creo que cuando chico era por eso. Y aquí está, pues, mira. Ese es track and field. Ese es track and field. Ese es track and field. Ese también. Hice mierda. No sé cuánto hay joystick. Hay joystick. Mierda. Get set. Bueno, la versión, hay una versión también para arcade. Bueno, todos estos juegos vienen orientados a los juegos de arcade. Y era lo que uno tenía en la casa también, porque no era lo mismo, ¿cachai? Yo, a ver. Una de las, oye, una historia patética que me pasó a mí, compadre, es que yo fui a los juegos de video, fui a cambiar, fui con un cassette de Atari. Fui a cambiar el juego, fui a cambiar el juego, fui a cambiar el juego, a ver si me cambiaban el juego de arcade. No, voy a decir, la inocencia de los niños nomás. Es que, ¿sabes qué? Es que, oye, mira, lo que pasa es que, mira, deja contarte esa hueá. El viejo, el viejo abría, el viejo abría la máquina, específicamente la del Kung Fu Master, porque amaba ese juego. Y el viejo abría la máquina, y yo, mirá, adentro como el hueá la ha limpiado, y adentro ahí que había como un cartridge, alguna hueá así. Y en mi imaginación, pensaba que la hueá la podía poner acá. Puta, entonces yo dije, yo dije, puta ya, a ver, y si voy con este cassette, que tengo el Popeye y el Jungle Hunt, no sé, le estoy pasando 10 juegos al hueón, y él me va a pasar ese. Entonces, si llego a la cassette. Mira, a esta oferta, dijo. Exacto, güey, y partí para los videos donde los juegan, y le dije, mire, tengo todos estos juegos, y usted me pasa ese Kung Fu Master, y yo le paso todo esto. No, güey, no, güey, no, me dijo, no, es que esto no sirve para la máquina. El viejo, tampoco, ¿cachá?, ni una hueá, pero me dijo, no, esto no sirve para la máquina, esto, güey, no lo lee. Esa es una de las pequeñas historias inocentes que me había mandado, compadre. Alguien se está acordando ahí de los juegos que uno iba a comprar a tiendas, y los juegos copiados, obviamente, ¿cachá?, y uno de los, por lo menos de los que yo me acuerdo, es famoso Prisma, y aquí está, mira, un cassette Prisma. En cassette blanco, güey, sí, pues. Era como, tener un cassette Prisma era como ser cool, güey, de verdad que tenía, bueno, con la parte de ese, güey. Era casi un original para ti, güey, claro, aclaramos algo, el Prisma y el Turbo eran para nosotros los originales, ¿cachá?, Sí, eso te iba a decir. Yo nunca tuve esas, güey. Y no, y que tú, tú, tú ibas a la, güey, y había una carpeta llena, llena, llena de hojas, pues, güey, así como que lo edificaba, y decía el nombre, y quiero que era la, güey, y tú elegías y hartos juegos. Y te decías, este juego se trata de un dragón que tiene que tratar a árboles, ¿cachá?, y en la galaxia lejana no sé dónde, güey, y tú ahí, y después cargaba el juego y era una guanaca y ver, pues. Lo otro que me pasaba a mí, güey, en mi casa no teníamos radio doble casetera, y tenía un amigo que tenía radio doble casetera, y con ese copiaba los juegos, el güey, en un cassette, tú decías, desde el minuto cero al minuto treinta, no sé, por, Jungle Hunt, del minuto treinta y un, del minuto treinta al minuto cuarenta, no sé, el hero, ¿cachai? Así es. Yo tengo la lista de Prisma Software, la cajita original, o sea, la... ¿De la original, güey? Sí. Claro, porque cuando habían, los cassettes eran el cassette, cuando habían disqueteras, cuando habían disquetes, era como una cajita, mejor hecha, así, como más bonita. Yo no tuve disqueteras, no alcanzé a tener disqueteras, güey, sí. Oye, se han acordado de varios juegos buenos, y acá Hernán se abordó del Henry House, no sé si lo jugaron. Ese es muy bueno, sí, muy bueno, pero difícil. Los mejores juegos, sí, pues complicado, pero de los mejores juegos, yo me acuerdo. Y de la misma... El Alejandro tiene terminado en su... Qué maravilla de juego este. Estaba Vinky, el fantasma y la escuela de los sustos. Huevón, ese es uno de mis favoritos. Aquí está Henry House. Qué maravilla de juego. Lo malo es que, o sea, el juego no era tan difícil, lo que pasa es que cualquier cosita era de mucha precisión, cualquier hueaita te mataba, ¿cachai? Sí, pues, y más encima que pagaba yo el noviciado porque no sabía... Eso mismo, eso, po. Qué cosa era buena o qué cosa era mala, po. Claro. Estábamos viendo Henry House, Alejandro. Tú lo terminaste en tu canal, porque me acuerdo bien. Ayer lo terminé... Bueno, lo terminé en su momento sin perder casi ni una vida, una. Y ayer también lo terminé en vivo. Buena. Este juego es... Lo malo es eso, es que, por ejemplo, si te tocaba en la visera, morí ahí. ¿Cachai? Claro. Una hueá... Ah, verdad, producto chileno. Producto chileno, compadre. Mira. Ya vamos a cerrar ahí. Henry House. Y ponte el del Fantasmita, que ese... Causando el horror de mi compañero. ¿Ese es uno de mis favoritos? El Blinky. El juego favorito, weón, de la vida. Sí, buenísimo, weón. No hay que decir de ese juego, lo amo. Zeppelin Software, creo que... CDT, la Raja, este juego lo amo. Sí. Lo amo. Yo no lo jugué, weón. Aquí lo que tú tenías que hacer en este juego es hacer fórmula. Es como un juego 2.0 en algo. ¿Cachai que yo no lo sabía jugar? Y un compañero de curso en el colegio que sabía inglés, el weón me ayudó a terminarlo. Weón, enfermitos, enfermitos. Me dijo, no, que tenéis que juntar esto y hacer una receta y tenéis que ir a buscar... Weón, lo terminé. Exactamente. Tenéis que despertar a un weón al final. ¿De eso es tratada, po? Se supone que Blinky es como un compadre que tiene que estar en la escuela de Fantasma o algo así, de la historia que yo he leído, y tiene que como demostrar... Parece pasar una noche dentro de todo este castillo, no sé, y al final despertar al compadre. Antes de las 12 de la noche. Yo no lo jugué, weón. Yo era una maravilla. Yo era una maravilla juego. Ojo que los creadores de Kirby están transpirando, ¿eh? Sí. Claro. Vienen demandas luego. Mira, nunca lo había pensado por ese lado, pero sí es como el padre, en realidad. El padre de Kirby. A pesar de que, claro... Y más encima que el fantasmita se llama Blinky porque pestañea. Quiero ver, de las gracias que ha salido. Oye, ¿es de la misma empresa de Draconus? Mira, Claude Castillo dice... Tuve la suerte de tenerlo en español. Mira. Ah, sí, sí. Joder, que se llama el pestaña. Que se llama el blancucho. Ayuda al blancucho. Yo me acuerdo que... Para mí habían como juegos superiores. Mira, ahí va a volar. Ahora va a volar, ahora va a volar, mira. Ah, no, le falta meter algo en la... Sí, vuela como fantasma. No, pues que echáis las porquerías en el caldero y de ahí volabais. De hecho, ahí abajo hay una receta. Abajo hay una receta donde el compadre te la tiene que leer y te dice que tenís que echar un pescado, tenís que echar como mermelada y no sé. Parece que a la que está arriba le falta ir a buscar. Sí. Oye, efectivamente Alejandro me hiciste acordar porque nosotros no entendemos que era gem. Y a través de un diccionario cachamos que era el frasco de mermelada. A mí si no les molesta que yo fume un cigarro, se puede. Por supuesto, si te llega el humo a mi casa, no podés. Oye, cachai que lo otro, weón, yo sé que es medio patán, medio flojo, pero con estas cosas tú también aprendías inglés, weón. Yo tenía un diccionario al lado. Todo el rato. Y iba buscando y buscando las palabras, weón, para, ah, mira, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está esto, cachai, y averiguando qué hacer en el juego, weón. Vale la pena tener un sopena. Sí, po. O la luz. Acá hay otro clásico, de clásico, de clásico. Este, yo creo que justo con el Montezuma, otro de los clásicos que todo el mundo conocía. Mira. River Raid. River Raid. River Raid. El único juego creado por una mujer, compadre. O sea, el primer juego creado por una mujer. Gran valor. No me acuerdo el nombre de la mina, pero, weón, súper bien. Puta, yo pasé, weón, tarde entera, jugando esta weón. Muy, o sea. Muy bueno, River Raid, weón. Felicitaciones la mina que creó este juego, compadre. Tan simplitando. A mí también, el Spy Hunter. ¿Se acuerdan, no? Este juego parece que cuando tú vayas avanzando, se va armando solo. Es como que... Ah, como con inteligencia artificial. Claro, una cuestión así, como que llega un LEL que te va armando los mapas automáticos. Sí, yo creo que sí, porque después ya la weón es súper difícil. Muy adelante. No, es muy bueno este juego, weón. Me encanta. Igual es frustrante el tema de que no tenía un final. De hecho, hay unos videos en YouTube que muestran cómo podría haber sido el final de River Raid, pero este es de unos juegos que, en mi caso, en mi canal, yo los muestro para jugar un rato, ¿cachai? Y son como para quemar un rato el tiempo porque no tiene final, weón. O sea, weón, estaría eternamente jugando para poder llegar a nada. O sea, hasta que me muera. La única vida que tengo ahí es la mía, la propia. Es que acá, en estos juegos, tipo repetición o monótono, era tratar de hacer el mayor puntaje posible. Claro. Al final te jugabas, era para invitar a tus amigos y ver quién ganaba haciendo más puntajes. Quién llega más lejos y hace más puntajes, exactamente. Claro, por eso que si tú jugabas Paranoides Espaciales, tenías que hacer un alto puntaje. Claro. Paranoides Espaciales. Eso si veís la película Tron en español. ¡Qué espanto! Paranoides Espaciales. Yo siempre he dicho, cuando caiga el meteorito, hay dos países que hemos tenido que caer. Uno es México y el otro es España, weón. Pero España va liderando. O aquí, el Hernán puso otro juego que disfruté mucho, era el Hero. Weón, lo acabo de ver, weón, me llegó acá al... No, yo me lo sé, en memoria ese juego, muy bueno. Oh, yo jugaba 20 niveles, 20 niveles. Son 20 niveles. Me acuerdo que... Dale. Me acuerdo que para poner la dinamita tenía que poner la palanca para abajo. Así para abajo y se ponía la dinamita. Sí, era como que estaba cagando. Compadre, yo no te lo niego, yo no te lo niego. Este es uno de los grandes juegos que quiero terminar en el canal y no he podido, compadre. Nivel 12 máximo. Es que es muy difícil, weón. Después se te acaban las dinamitas, ¿cachai? Y tenés que empezar a romper las piedras con los rayos. Viene la oscuridad. O a veces pura hueá, porque hay partes que hacen así, ¿cachai? Y otras partes que tienen como lava. Es súper difícil, weón. Sí, weón, es más bueno este juego, weón. O sea, igual hay... Yo lo tenía completamente olvidado. Yo también, yo vi la imagen y ¡cuá! Se me vino el cielo a la cara. Hay algo súper importante que no hay que olvidar, compadre. Todos estos juegos, independientemente que hayan sido difíciles, todos tienen un patrón. ¿Cachai? Algunos random, otros no. Pero este juego, por ejemplo, este juego, si tú lo memorizáis y te aprendí el mapa, no tenés problema en pasarlo. Lo que sí es mantener el helicóptero cuando vayan las partes con agua. Ahí tenés que aplicar... Esa agua es pelúa, porque va a ir gastando más energía, entonces el weón se te va a dar energía también. Cae solo. La gravedad lo tira para abajo, ¿cachai? Pero claro... Oye, yo me acuerdo que nos cagamos en la risa cuando pasáis toda la etapa y el que usan no te quedan en morrido. Era bullying total, güey. ¿Y esto se ignoraba? Sí, el bicho verde. Ese que está ahí. Igual, de repente yo me pongo a pensar en la fauna de los enemigos que crearon para esta weá. Hay muchos monos. Por ejemplo, mira, precisamente el murciélago que está ahí, también lo podéis ver en Pitfall 2, ¿cachai? Que también es de Activision. Ah, que ahí tiene que estar. Deben tener los códigos para efectivamente el puro personaje. De hecho, mira, una de las criaturas parece a uno de los enemigos del Cebius. Oye, lo que le iba a decir es que a mí, cuando era más chico, había como cuatro o cinco juegos que eran como superiores. Uno de esos era el Draconus, el Ninja Comando, que eran como de gráfica ya mejor. El Karateka, ¿cachai? El Karate Champ World Edition. Son como los cinco juegos que encuentro, porque era como una gráfica así como más elaborada, ya casi llegando al Nintendo. Claramente, claramente, hay algo que yo tuve que aceptar, y lo acepto 110%, compadre, weón. Dice como hace poco salió una mini consola que es de Commodore, ¿cachai? Y yo tenía mi competencia en esa época porque yo tenía Atari y otros amigos tenían Commodore. Y los weones llegaban a mi casa, weón, basureándome mi Atari, weón, ¿cachai? Sí, pues, ¿cómo era superior? Ya estáis jugando esa weada, weón, si yo tengo el Mario Bro, y dije, qué onda, compadre, este weón. Y claro, efectivamente, yo iba para la casa, compadre, y tenían, weón, o sea, unos juegos, weón, compadre, tenían los juegos de los videos. No eran los mismos juegos de los videos así perfectos, pero estaban los de los videos. Yo, por ejemplo, al viejo pirata que tenía al lado de mi casa, le decía, compadre, que era el doble Dragon, que sí estaba en Commodore. Y me pasaba cualquier wea que terminara en Dragon. Mira, tengo el Red of the Dragon, y me cagaba, ¿cachai? Entonces, Commodore, todo el rato siempre fue superior, y hoy día ya adulto, lo acepto, sí. Commodore es mucho mejor que Atari en el tema música y gráfico, weón. Oye, en este juego, con el dolor de mi alma, compadre. El Jungle Hunt, habían dos versiones, una con ese explorador y otra con un contrasante. El Jungle King, el Jungle King que estaba en Arcade. Oye, Alejandro, y complementando lo que estabais hablando sobre el Commodore, aquí a Chile llegó el Atari, y en Argentina llegó el Commodore. Sí, en Argentina hay muchos, muchos compadres con Commodore. Yo le preguntaba a los argentinos, oye, ¿jugaste Atari? No, yo no jugaba, yo no jugaba en Commodore. Y aparte, había otro computador que llegó a Chile que se llamaba el Sinclair, algo así. Sinclair, ah, mira. Sinclair Sinclair Sinclair. A ti te mandé una foto, a ti te mandé una foto de los pitufos, porque, puta, yo más pendejo todavía cuando veía el Festival de la Una, mientras mi viejo veía el Festival de la Una, yo me leía los pitufos. Y al final de los pitufos decía, oye, y participa, huevón, mandando un cupón a tal lado por un computador Sinclair. Y era una hueá chiquitita, nunca lo tuve. Era como este porte, era chiquitito. Y parece que los juegos cargaban con la radio, no se cargaban con una casetera o otra cosa. No, es que la casetera podía ser cualquier. Es que, a ver, para explicarle un poquito a los amigos, en esa época, lo que hacía el computador era leer los tonos del cassette y esos tonos los transformaba a datos, por decirlo así, ¿cachai? Claro, en 0 y 1. Y los teléfonos funcionaban igual. Tú podías marcar, de hecho, con el botoncito de colgar, porque lo que hacía era marcar tono, ¿cachai? Yo lo que dijo el profesor of game, dijo en beat, y yo dije en 0 y 1. Es como lo mismo, ¿no? Es que es lo mismo, claro. Sí. Es que el valor del beat, o no, oye, en comentarios de Nerdleton, Pantiboto, es que el valor del beat es 0 o 1. Pero es una maravilla. Y la casetera Injector lo que logró era acortar el tiempo del tono, porque el computador alcanzaba a detectar antes el tono, entonces lo que hacía el Injector era acortar un poquito el tono y aceleró el proceso de carga como un 25%, ¿cachai? Y una cosa así. Yo les voy a ser súper sincero. Yo les voy a ser súper sincero. En mi caso, y tal cual como les conté con el tema de las revistas Mundo Atari, yo, por ejemplo, no era... Bueno, muéstrate las revistas. Muéstrate las revistas. Claro, aquí están las revistas. O unas pocas revistas. Mira. Puta, sí. Güéron, de hecho, mira, estas no son las originales mías porque, güéron, viví lo que muchos viven, de dejar las güeyas en la casa de los papás, y de repente llego, no lo boté, se lo regalé a los basureros. Eso es lo que me importa. Se lo regalé a los basureros, güéron. Ese basurero, la paleta. Lo necesitaba Galeta, compadre. Y me cagó con las revistas Mundo Atari, güéron, llorando el güéron, pues así, no, que me cagaste, güéron, como me cagaste en las revistas. Las encontré en el Persi y me las compré de nuevo. Todas, perfectas. Y después de que murió el caballero que vivía al lado de mi casa, mi pirata principal, me quedé con la colección de él, que esas estaban en mejor estado y esas son las que tengo acá, ¿bos? ¿Cachai? Porque nunca las he empastado ni nada, ¿cachai? Pero sí, para mí la revista Mundo Atari, o sea, mira. Yo creo que perderían el valor si las empastáis, de hecho, güéron. Son hermosas. O sea, para la época, efectivamente, era una club Nintendo. Y yo te voy a ser súper sincero, a mí me llegaba la revista y yo hacía esto, no me importa, ah, calmado. Ya, Ride Over Moscú, ¿ya? Un juego, y cachaba sobre el juego. Después seguía, puta, hablaban de programación, de eventos que hacían. No me interesa, no me interesa. Y, compadre, llegaba la parte de los juegos o los listados de juegos, compadre, y aquí era donde yo me quedaba pegado. Yo siempre, mira, yo, puta, no creo que sea por un tema de ignorancia ni porque no me haya gustado la programación. Me encanta lo que es la gráfica, los colores, cómo vendían la pesca por medio de la imagen, porque en ese tiempo uno tenía solamente la imaginación para poder... Mira, esta imagen que está acá es súper potente, compadre. Esta imagen aquí le están mostrando al Sol Value, güeyón, en el Cedix, que claramente cuando tú lo jugás no tiene esto. No, no, por supuesto que no, por supuesto que no, por supuesto que no. En este ángulo no vas, güeyón. A diferencia de los juegos de hoy en día, que tú sí encontráis todo esto, ¿cacháis? Pero la imaginación... Es que hoy en día te vendían la pesca con las carátulas, las carátulas de los juegos. Sí, es lo mismo que las carátulas de películas de la época. El ejemplo más grave para los juegos de Atari es el Adventure. Que la carátula es preciosa, que sale el dragón mostrándote la llave, a ver si me atrapa... Pero ese es de 2600, disculpa. De 2600, claro. Y el juego, el caballero medieval, es un cuadrado. Sí, güey. Claro, un cuadrado, un cuadrado que tenía que tener una llave. O el Superman, me acuerdo que tenía... Me acuerdo que el juego Superman era una rayita de azules con una capa rojita y la cabecita un cuadrado, ¿cachai? Y tú te imaginas a Superman como en los cómicos, güeyón. Sí, güey. Ahí está, ahí está, mira, ahí está. Ahí está. Sí, güey. Oye, pero, sin embargo, es que no quiero ocupar malas palabras porque yo este juego lo amo a lo, no sé, simple del diseño del personaje, el dragón sí estaba bien hecho. El dragón se movía y te comía, me decía. Yo pensaba que era un pato. Sí, sí. Mira, TV Chile dice, los que tienen 20 no lo comprenderán, pero para nosotros Atari siempre será sinónimo de futuro. Oye, ¿a ustedes les pasó, por ejemplo, a mí cuando me regalaron el Atari, me dijeron, oye, ¿sabéis que te compramos el Atari? Bienvenido al futuro, ¿cachai? Los computadores le pueden reemplazar a una pierna, un hombre, bueno, me metieron la pesca. Y este es el mejor, porque con este puede jugar. ¿Usted lo ocupa a estudiar? Yo sí lo ocupé para estudiar. El Atari es muy cómodo. ¿Ah? Se le quedó pegado al Atari. Que te quedaste congelado. Cuéntanos. No sé, tres vueltas y aprende. ¿Alguno de ustedes ocupó para estudiar el Atari? Porque me dijeron que sería para jugar y estudiar. Yo nunca lo ocupé para estudiar. No sé. Era para estudiar. Para hacer trabajo. Eso, para hacer trabajo, imprimirlo. Trabajo, es crear un procesador de texto básico y para imprimirlo. Nada más. Para el agua que luce. Y lo otro, en el manual del Atari. Mira, mira esta maravilla. Ese fue el único juego que tuve. El Moon Patrol fue el único juego que tuve en Catric, güey. ¿Sabes qué? Este Moon Patrol yo lo encuentro mejor que el legal. Qué maravilla, güey. Sí, güey. Este fue el primer juego que yo fui. La perspectiva es, ponen como unas montañas atrás que se mueven distinto a las montañas de delante de parte de profundidad. El efecto Parallax, como le llaman hoy en día en las páginas web. Exactamente. Este juego yo lo jugué por primera vez en Falabella, que fue el post, o sea, el antes de conocer realmente el Atari. Estaba con mis papás en estas tiendas, güeyando, y mientras mis papás veían, güey, ah, puta, me dejaron con un caballero jugando Atari, pues me dijo, no, que juegue Atari, mientras tanto ustedes van a ver. Y me pasaron el Moon Patrol, pero del 2600, ¿cachai? Me quedé jugando el Moon Patrol, pues fue mi primer juego así como que lo disfruté. Ya después fue la aventura que tuve con mi amigo, con mi amiga en realidad. Compadre, yo estaba, mira, deja contar esta historia. Yo estaba, yo estaba, yo vivía frente a un potrero, ¿cachai? Yo me crié prácticamente en el campo, ¿cachai? Y yo estaba, güeyón, rompiendo piedras, compadre, güeyón, así, literalmente, rompiendo una piedra contra otro parque, güey, había los colores que habían dentro de las piedras. Y una amiga me dice, oye, ven a almorzar con nosotros y todo, y fue para su casa y tenía el 2600. Y ahí sí que disfruté el Space Invader y todos los juegos. No, hoy te mataron, po. Me cagaron la cabeza. Sí, de ahí te mataron. O sea, compadre, yo estaba rompiendo, güeyón, yo estaba rompiendo una piedra contra otra, guay, así como, güeyón, pendejo, ya. Y, güeyón, miraba los colores que habían dentro, así, decía, oye, qué linda la piedra por dentro, ah, romper otra piedra. Oye, ven a almorzar con nosotros. Entro, ya fui para la casa, y entro, y ahí está la imagen. El Atari y estaba. Te fuiste la chucha. Te fuiste la chucha. No, y espérate que ahí no termine la güeya, ¿cachai? O sea, le dije a mi viejo, quiero una güeya para la Navidad, quiero un Atari. Pasó el tiempo y el Atari. Estaba la caja ahí, sacando la güeya, y me encuentro con esta güeya, el 130 que es. Y yo dije, pero esta güeya no es, pues, compadre. Este no es el Atari que yo quería. Me puse a llorar, me cagaron. Me regalaste un computador, güeya. Los odio. Los odio a todos. Y de repente llegó el viejo al lado con un cassette de música, güey. Aquí está la solución para que el niño se calme. ¿Cachai? Y ahí el güeya agarró la casetera, la conectó. Después de echar a perder esa Navidad. Claro, después de que la Navidad estaba destruida porque no fue la última, porque la de los He-Man fue otra. Que ahí no se me conoce. Me regalaron los fakers, pues, güeya. Me regalaron los fakers, chilenos. Hoy día son súper bien cotizados. Sí, pues, los que venían con, como efectivamente, los que venían con esta güeya. Venían con eso. Venían con esa mano. Con ese logo, güey. Ya, la cuestión es que, claro, después me di cuenta al rato. ¡Gracias, Marcelo Lago, eres tú! Pues, digo, oye, ¿cómo trataba al invitado? ¿Quién es Marcelo Lago, güey? El mejor que dice lo que está en temblores, güey. Temblores. Bueno, la verdad es que después caché que el 130 que es, independientemente de la diferencia que tenía el 2600, que cargaba inmediatamente porque funcionaba con cartridge, puta, eran los gráficos mucho mejores, tenía mejor música y era mucho más bonito, güey. Entonces, ya ahí me volví loco. Y claramente el viejo, que después de que me enseñó eso y me regaló 10 juegos, me dijo, y toma, aquí tenéis la lista. Me paso una lista impresa en la impresora que tengo actualmente en la casa de mi papá, la impresora Punto, donde venían miles de juegos. Y todas las güeyas decían 100 pesos, 100 pesos, 500 pesos, 200 pesos, puta, yo pedía un helado, oye, mamá, me quiero comprar un centella. ¿Dónde? ¿La diste? Partía van del viejo, gráveme este juego, listo. Para la casa, juego nuevo. La raja, pues, güey. Vivía con los juegos al lado. Me acuerdo que la impresora Punto, para subrayar, te ponía puro igual, puro signo igual. Sí, pues, sí, era súper arcaico la güey, pero con eso, güey, salvamos nuestro trabajo en el colegio, pues, güey. Increíble. Oye, voy a interrumpir 5 segundos, 10 segundos, porque ya hemos una hora de programa y vamos a hacer, a la gente que no nos conoce, este programa que se llama Echantenial, tiene un libro que escribió este servidor, que este es Echantenial, y miren la tapa de todo esto, miren, está jugando Atari, pues, estoy yo jugando Atari. Yo lo quiero. Y que contábamos, yo, bueno, cuento aventuras mías de cuando era niño, de diferentes tipos, a fondo, con películas, con videojuegos, juntando álbumes, etcétera. ¿Dónde se lo pueden conseguir? Con Garage Vintage, ahí está su Instagram, ahí lo están vendiendo para los que estén interesados. Así que, Echantenial, un libro que es bien entretenido, interesante, para los que quieran recordar más cosas de cuando eran niños en los años 80. Oye, y ahí hay audio. Y ahí hay audio libro. Audio libro, sí, voy a sacarlo leyendo. La versión audio libro. Leyendo todo el libro. Pero leí por Nimoy. No, no, por el frelo, la madre. No, 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 no. Lo más divertido es que acá tenías que encontrarte con tu polola. Tenías que agarrar la polola para formar la familia y llegar a la casita, al otro lado. Ahí está. Exactamente. Oye, ¿les pasó que, por ejemplo, jugaron un juego en Atari y después se encontraron esos juegos en Arcade? Por ejemplo, el Frogger estaba en Arcade. El Pukeye también estaba en Arcade. Sí, sí, sí. Pero ahí te veía la cresta, ¿cachai? O sea, que tú estás acostumbrado a jugarlo así. Sí, la cabeza te explotaba, la cabeza te explotaba, compadre. De hecho, mira, esto que está acá, esta es una revista que a mí me reventó la cabeza. Mundo Atari. Yo viviendo en la época del Atari, pero miren lo que hicieron estos hueones. Colocaron eso nomás. Oh. Y colocaron un hueón disparando este, el Master System, creo que el Sega Master System 1. El 1. El 1, el 1. Entonces, puta, yo pendejo. ¿Y qué es esa hueá, compadre? ¿Qué es eso? Claro, y más adelante te encontráis con, no, en la siguiente revista, te encontráis con una plana a color. Porque, claro, la revista está totalmente en blanco y negro. Pero una plana, claro, una plana a color, especialmente para Sega, diciéndote, prueba la última generación de videojuegos jugando Saxony After Burner. Qué sacudirán, güey. Cagué. El Saxon, la única gracia que tenía que era como en 3D, así, el avión volaba así. Perdón, me estaba en Atari, si mal no recuerdo. El Sega Master no, perdón, es el Sega, es el Sega Master, ¿no? Es el Sega Master, el negro con etiqueta roja. Era ahí nomás, güey, después era el 2, el Sega Master System 2. Claro, con el Alex Kidd. Era como un Nintendo. Exacto, era como la NES, era como la NES, que tenía como mascota al Alex Kidd. ¡Oh, güey, ese era muy bueno también! Besequist for Titus, Besequist for Titus. Era como la típica historia, compadre, del enamorado que tenía que salvar a la mujer cavernícola de las fauces del dragón. Al final de este juego tenís que salvar a la mina, que la tiene un dragón escondido en una caverna. Es muy buen juego. Está muy bien hecho. Qué bonito el diseño del personaje, ¿eh? Yo no lo conocía. Es como voy. De hecho, fíjense que al fondo hay unos gritos, dicen help, help. Sí. Ay, güeyón, qué recuerdo, güeyón. Lo otro, yo nunca tuve... Ah. Puta, güeyón. Salta, güeyón. Salta, saca. Güeyón, claro. ¿Ustedes tenían el joystick normal? El que era el palito con el botón rojo. Sí. El estándar. El estándar. El otro redondo ese era chileno. Era... El gálaga. El gálaga. El gálaga, el gálaga. Ese yo lo hice cagar, güeyón. Lo abrí por debajo porque era muy fácil abrirlo. Es que era mala calidad, pues no era igual que el otro, güeyón. Y claro, y era de cobre. A mí se me rompió toda la parte de cobre, la parte de abajo. Y tenía ese olor a cobre para la cagada, güeyón. Oye. Oye. Acuado y oxidado. Sí, güeyón. Cuando era chico era bien curioso, entonces me gustaba desarmar las cosas, güeyón. Y me acuerdo que una vez desarmé la casetera... Y la casetera venía con un bloque de... Con un bloque. Y ese bloque eran los circuitos integrados y los ponían en resina para que no los copiaran, güeyón. Era solo por eso. Era para que no... Como que no estaban licenciadas las cosas, entonces lo... 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 Lo sumergían en resina, claro. Para que no los copiaran. Para que no supieran qué resistencia era, qué condensador era. Después vendían versiones de... Yo hice que parecían palanca avión. ¿Qué? Yo tuve palanca avión. Los quick shots. Los quick shots se llamaban. Los quick shots. Exactamente. Eso, güeyón. Oh. Oye, recién aquí Molcron preguntó si es que yo o alguien de ustedes había ocupado el Atari para poder estudiar. Bueno, mi evolución, primero fue el logo, porque en el colegio como que me pasaron logo. Me metí en esos típicos cursos de la tarde a estudiar y te pasaban logo. Pero una de las cosas que más ocupé fue el super examinador, donde tú te podías hacer tus propias preguntas y después aprender. Y después de eso me regalaron esto, miren. Esto me lo regalaron para la primera comunión, compadre. Miren lo que dice ahí. Dice, Alejandro, con mucho cariño, el día de tu primera comunión, tus vecinos. Tablas de multiplicar y matemáticas, primero enseñanza media. Tómalo, güeyón. Gran valor, compadre. Güeyón, yo tuve discos de era, güeyón. Hace poco hice un en vivo con la gente del canal mostrándoles cómo era el juego, porque era un juego que tú tenías que salir de un castillo, pero para poder salir del castillo, por cada nivel que tú pasabas, te preguntaban una tabla de multiplicar, ¿cachai? Y este disquet todavía funciona, compadre. Lo hice en vivo con este disquet. O sea, puta, el viejo muerto, su esposa muerta. Güeyón, y son de las güeyas que las amo mucho. Para mí está, güeyón, tesoro del caballero. Oye, ¿te lo regaló el vecino? Claro, porque, o sea, piensa que yo hoy en día tengo todas sus cosas. O sea, yo era el típico güeyón que, compadre, yo vivía al lado. Era mi vecino. Me quería como un hijo. Se me conocía de los siete años. Entonces yo siempre le llevaba, aparte de clientes, porque había cabros que tenían Atari también, y le decían, no, si este güeyón vende de juego. Me mostraba los juegos. Y yo era amigo de su sobrino. Y iba a su casa a jugar. Entonces era como entrar a la casa del viejo, que tiene todos los juegos de Atari. Entonces, lo disfruté mucho, lo disfruté mucho. Era mi padre. Era un pirata. ¿Se acuerdan de un joystick que era como una pirata, una perilla? Ese era del Atari, se llamaba Paddle. Los Paddle Ponds. Era para jugar al Pong, para jugar al... Puta, siempre al Arcaro. Claro, a uno de autos. Hay uno de... Al Fórmula 1 también de Atari, que movía unos autos, ¿cachai? Y lo único que hacía es mover la palanca, ¿cachai? Para el 2600. Ay, qué buena, güeyón. Qué recuerdo. Mírate este. A ver. Ah, el mismo. Pusiste el mismo. No, puse el mismo. Ya. No, voy a cambiarlo. Chántate un Dráconos, un... Sí, algo bueno. Un Ninja Comando. Algo bueno. Ponte en YouTube... El Ninja Comando es un juego superior, güey. ¿Quién ha terminado Ninja Comando o Electrician en el planeta? Es un chileno que se llama El Juego del Recuerdo. Y está ahí en línea. Está ahí el link. Bueno, chau. Maravilloso. Hermoso. Ese es de un helicóptero, ¿no? Sí, vos. Tenés que rescatar a los... Qué buena, güeyón. Había muchos juegos orientados a la guerra de Vietnam. Pues si estábamos recién saliendo de la guerra de Vietnam... Sí, y Guerra Fría y toda la güeya. Claro, y... Sí, Arto Misil también. Oye, y otra cosa. O sea, güeyón. De hecho, en el film nadie aparece Ronald Reagan en un juego. Oye, mira, aquí está preguntando, Manuel, si era real el mito del copiador. Ese programa con el que supuestamente podías copiar... Sí, es la verdad, yo lo tuve. Pero yo lo tuve, pero podías copiar solamente esos juegos que venían con un signo de exclamación abajo. No podías copiar los juegos que venían con los números de los bloques. Yo no cacho, yo los copiaba en casetera. Y aquí está preguntando... El Hernán... Perdón. Álvaro Ibarra dice... El viejo pirata, ¿cómo se conseguía los juegos para siempre tener tantos títulos? Mira, lo que pasa es que el viejo pirata... El viejo pirata... Mira, imagínate esta situación. Y claro, yo lo sacaba como de mi mente... Lo bajaba a internet. No, claro, claro. Era un viajero en el tiempo. Era un viajero en el tiempo y los dos descargaba. Mira, compadre, esta era la imagen. Yo abría la puerta, salía con mi pelota o cualquier hueá a jugar a las naciones, al tombo, con mi amigo al pillarse. Y de repente voy saliendo y ahí está el viejo regando. Tipo, siete de la tarde, cuando está día de verano y ahí está el viejo regando. Hola, Alejandro. Hola, ¿cómo estás? Oye, me llegó el Civec 2. Y ahora venía la frase. Directamente desde Iquique. Desde Iquique. Ahí está la hueá. El viejo, bueno, aparte que tenía muchos amigos en Iquique, le mandaban juegos para acá. Zona franca, pues, weón. Entonces era alguna hueá media trucha para allá. Porque todo venía de Iquique. Todo venía de Iquique. El Dracon U2, el Civec 2, ¿no? Y todo venía de Iquique. Entonces, no le puedo preguntar. Mira, antes de que muriera, yo tenía como el canal ya y tenía como un programa. Y tenía todas las ganas de hacerle todas estas preguntas. Pero se le ocurrió morirse y cajé, pues, weón. ¿Cachai? Entonces, y me queda el hijo, que el hijo de él, que no era fanático de los juegos. Por eso me regaló todo. ¿Cachai? Me dijo Alejandro, yo sé que tú querías ir harto a mi papá. ¿Cachai? Entonces, yo creo que te quedes con todas las cosas de él y todas las hueá. Porque yo sé que tú le vas a dar un gran valor y las vas a hacer ocupar. La raja, pues, weón. Llegué, weón. Me llevé todo. Pero el cabrón, weón. ¿Qué día es ese, eh? Inolvidable. Bueno, o sea, weón. Creo que lo peor fue cuando fui al... O sea, era inevitable no ir al funeral. ¿Cachai? O sea, no, para mí se llamaba Don Raúl. O sea, le decíamos Don Raúl. Por donde yo vivía, había como una competencia. Había el caballero que vendía juegos por ahí. Se llamaba Don Nilo. Y estaba Don Raúl. Eran como los máximos piratas que habían como por el sector ahí en Santiago. ¿Cachai? Cuando se cruzaban, después se agarraban a combo así en la calle. Claro, era como encontrar a Vegetta con Goku. Entonces, claro, los dos fueron ahí. Una posibilidad de invitar a los viejos. Los viejos. Más respeto. Tengo más juegos. Con una huija. Tenemos una huija aquí. Oye, Alejandro, pero a mí esa... Y es que me llama la atención que entiendo también por qué lo dijiste, ¿cachai? Porque en el fondo yo noto que, puta, tú amas los juegos. Ojo que yo soy un gran jugador. Que se entienda, no es que soy el campeón mundial. Yo he jugado toda mi vida. Yo creo que a los cinco años llegó mi... Estaba jugando Telepong. Pero me llama la atención porque tú estás a un nivel más alto en el nivel de cariño que les tienes. Y lo que más me hizo clic ahora cuando estabas ahí comentando es que a don Raúl tú le dijiste que era mi padre. Y efectivamente es tu padre como espiritual. Es una suerte de relación maestro y edad y pada, guapo. Compadre, cuando él murió, en su Facebook, diseño un cartridge de Atari, game over. Un gran saludo a la persona que más quiero en toda mi vida y toda la hueá. Eso fue mi regalo, ¿cachai? O sea, ya está muerto, pero... Lo mínimo que le voy a hacer, Poguán. No le puedo hacer más, Poguán. Y no, había mucha gente que... O sea, gente que trabajaba con él, ¿cachai? Y iban para mi casa porque como sabían que yo también tenía juego... Por ejemplo, hay un juego que se llama La Gente Usa, que trata de una pandemia precisamente. Que yo lo comencé a hacer online en mi canal. Por el tema de la pandemia y toda la hueá. Bueno, gracias al viejo llegaban gallos a mi casa. Viejo. Y en esa época era así. No era por Facebook ni por... No sé, cualquier otra cuestión. Puta, te golpeaban la puerta y apareció un hueón. O sea... El agente Usa me llegó al tiro a la... ¡Ay, me la cagaste! Compadre, el hueón llegó con una caja. Llegó con una caja. Sí, pues llegó con una caja el hueón y era tartamudo. Hasta el día de hoy me acuerdo de su nombre. Y lo ando buscando en internet para ver si puedo hablar con él. Debe tener ahora unos 60 años el hueón. Nunca puedo hablar con él. Claro, porque él es de dos... Es como... Yo creo que ese hueón tiene una generación más que yo. No, es una obra de arte este juego. Me llegó al tiro al cerebro esta hueá. No, este juego es la raja. Yo jugué esta hueá mucho, hueón. El hueón era tartamudo y me enseñó este juego. No, hueón, no acordaba de este, hueón. Hueón, la cagaste. No, este juego es espectacular. Con poco gráfico. Y gracias a este juego tú te podías aprender las naciones... O sea, los estados de Estados Unidos. ¿Cachai? Aprendí a comprar el ticket para muertes en el tren, ¿cachai? Habían diferentes tickets. Y lo más divertido es que llegaba el momento que te tenías que enfrentar a todos los enemigos dentro de toda esta pandemia. Porque estaban todos brigados, compadre. Entrais como una ciudad de zombies. Aquí lo que tenías que hacer era multiplicar los diamantes o las pastillas para poder evitar que los enfermos te mataran. Y esos mismos personajes que son ciudadanos, por así decirlo, que son ladrones, dentro de todo... ¿Cachai? Que cuando él vota las pastillas, los ciudadanos al tiro como que quieren tenerlas... Es porque ellos también, si a ti te matan, ellos empiezan a votar tíldoras y te pueden salvar. La capacidad que tiene cada ciudadano es de 10 diamantes. Y tú pudiste... ¡Está buena esta música! ¡Hueón! ¡Oh, hueón! ¡Me cagó! ¡Esta hueá me cagó! Oye, no, tal vez se ha olvidado yo lo tenía tan bien. Ahora... ¡Oye! ¡Sí! ¡La baja! Oye, yo creo que también había autoestimulador de vuelo, que no era el F-15. Había otro que se veía, el avión, un avión blanquito como una avioneta. Pero no me acuerdo... El solo flight. El solo flight. Sí, el solo flight. A ver, vamos a poner. ¡Ay, hueón! Esto sí que fue un patada a los recuerdos. Bueno, ahora también tenía, por ejemplo, juegos que son de LucasArts, que también funcionaban en Atari, ¿cachai? Tenés, por ejemplo, Leidolon. Tenés el rest juego de Unfractilus, que es la raja. Y han hecho muchos remakes. Pero no remakes malos, ¿cachai? Yo soy fanático de los remakes buenos, compadre. Un buen remake que conserva lo del Atari y no se escapa de lo... Con tanto 3D, con tanta hueá. Pero uno de los juegos de Lucasfilm. Ese, creo que yo les mencioné. El rest juego de Unfractilus. Ese, hueón. Qué buen juego, hueón. Me acuerdo que podíais guardar las ruedas, ibas viajando a LG, a qué lugar llegar, hueón. Era muy bueno, hueón. Este juego que estáis mostrando ahora es como lo típico de los juegos que están saliendo ahora, que son como el Track Simulator, el Plane Simulator, que manejaba básicamente el avión como para cachar como era, de un destino a otro. Porque en algunos no tenés ni que pelear. No, pues es llegar de un aeropuerto a otro. Exacto. Y el otro que es parecido a este, el Kennedy Approach, que hay manejado en Jumbo, de esos que tienen como el símbolo de Panam, de pasajeros. El Kennedy Approach. Mira. Oye, ¿ustedes sabían que uno de estos juegos sufrió censura? Puta ahí, con razón a todo esto. Cuando fue el atentado a las Torres Gemelas, es el Microsoft Flight Simulator, lo tuvieron que editar. Porque los hueones, los testers, los pillaron que se... Lo único que hacían era estrellarse contra las Torres Gemelas. Claro, como que lo hacían así como de... Yo creo que no de broma, sino que era como funcionaba. Claro, claro. Oye, nunca se nos ocurrió chocar contra el escenario, en el fondo. Exacto, güey. Exacto, güey. Pero es que, oye, ¿para qué estamos con cuestiones? Oye... Yo creo que agradezco los juegos, porque consumen mi nivel de asesino psicótico. Por ejemplo, cuando juego algo de disparar, güey, yo les disparo a todo en la cabeza. No sé por qué tengo esa manía. Oye, ese juego que era bacán, güey. Era mejor que este... Este cara de chamba era mejor que el que había en video que se jugaba con dos palancas. Sí. Sí. Es que lo que pasa es que la versión original de arcade... Este estaba orientado como en el arcade, ¿cachai? Y este era mucho mejor. La versión casera era mucho mejor. En el de arcade tenía que ver con un toro. Una raja, güey. Oye, que la música era bacán, güey. Era como polifónica. Claro, yo lo que te puedo contar de este juego es que... Bueno, hay varias versiones. Bueno, la versión de Comor tiene la opción para poder jugar de tres jugadores. No sé por qué. Pero podéis pelear con tres jugadores en Comor. Y el objetivo del juego es que si te fijas arriba dice White Bell. ¿Ya? Ya. Ahora cambió de Yellow Bell. Lo que tú tienes que hacer es tratar de llegar a Black Bell. Cuando tú ya llegas a Black Bell, soy como un karateka bacán. Así típico de los 80 Cobra Kai. No, soy cinturón negro, que hoy en día sabemos que no es tan así. Pero lo que tú tienes que hacer es ir equilibrando como jugador el conocer los escenarios, tanto como tener tu cinturón negro a un tiempo que... Porque ¿qué es lo que pasa? Si tú puedes ser tan bueno peleando que puedes tener cinturón negro en el tercer nivel. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Que el Player 2, que es la computadora, tú ya estando en Black Bell, se pone ultra mega abrigio. ¿A qué me refiero con eso? Que tú le pegás y la computadora te evita los golpes. ¿Cachai? Pero no va a evitar caleta a veces. Entonces tú tenés que ser un medio... Tenés que mantener el ser un poco malo, hasta como el quinto escenario, ganar por tiempo y tratar de llegar a la última pantalla, que creo que eran los templos chiquinos, no me acuerdo, con el cinturón negro. Para mí eso es el final. ¿Cachai? Claramente era muy bueno porque tenía que también esquivar cuchillo, tenía de todo. Oye, el tercero busca el ninja, el ninja solo, pone el ninja Atari. Y como decía el profesor Gameray, ahí te estaba mostrando la torre gemela. Sí, pues sí, era escenario recurrente. Claro, Nueva York, también lo vais a ver en el Punch Out cuando va corriendo, cuando está entrenando con el entrenador en el juego Punch Out, también muestra la torre gemela. Mira, Álvaro Ibarra es de los míos, ¿eh? Street Poker, después la otra. Ah, Street Poker. Ah, sí. Oye, esta versión, este era para 800 XL, ¿cierto? Sí. Porque después hay uno que es igual, pero cambia la música. A ver, este juego igual... Este juego, a ver, yo lo tengo en Los Mames, compadre. Y se supone que está en Arcade. No, es que no sé si es de Arcade, pero yo he visto una versión mucho mejorada de esto. Como con gráfica mejorada. Sí. Pero a mí está en la música que el otro día me encantaron. Oye, este juego a mí me encantaba porque yo me pasaba el rollo que era el Shinobi. El Shinobi de Arcade me pasaba el rollo que este era el que voy a jugar en la casa, ¿cachai? El Shinobi no encontró un juego de la raja en Arcade, ¿bú? Qué maravilla juego, weón. Este juego se llama originalmente el Ninja Mission, ¿ya? Y ahí, claro, ahí tú peleas con los mismos personajes, pero esta es la versión adaptada a Atari, que está muy buena. Aquí en este juego tú lo que tenés que hacer es juntar seis idols, que son como esas lamparitas que encontráis en el suelo. Claro, y después volver, parecido. Claro, después de que tienes cinco idols, se te abre en el último piso, el último nivel, donde peleas como con seis enemigos al mismo tiempo, rescatás el último idol y tenés que volver al primer nivel. No, gran juego. Acá también, por ejemplo, la daga, si te fijaste, la daga ahí la falló. Es la blanca porque tiene como un puro lado para pegar, y esa quita más que la estrella. O sea, es letal, es letal, exacto, es letal. Tú le pegáis con la daga y muere de una. Jorge Burgo ya nos contó la historia Don Coelho cuando estuvo a Montezuma. Ah, claro. Sí, pues a Robert Jagger ahí. Para mí igual fue como un gran logro de haberlo tenido ahí. Pero increíble, pues con la raja. No, bien. Rodrigo, estos juegos también eran de canon. No, yo creo que maravilla ese juego. Oye, Marcelo, trata de poner el intro del Ninja Comando para la música, güey. Era muy buena la música, güey. Y el mismo compositor de Draconus. Me pidieron este, mira. Robert Gilmore. Ese era muy bueno, güey. Y este era re difícil, güey. Este otro. El Karateka. Oye, ¿sabes qué? El Karateka yo lo tuve en cassette. Terminado en vivo en el canal. Sí, yo lo vi. El Karateka lo tuve en cassette. Y, por ejemplo, tú tenías que cargar el juego en el primer lado. Y en el segundo lado había como otra etapa. El espantoso en el buen cassette, compadre, güey. De verdad. Era un parco, güey. Sí. Bueno, era la misma situación con el tema de los disquetes, ¿cachai? Con esto, por ejemplo, tú cargabas. Lo que pasa es que en los disquetes ocupabas solamente un lado completo. Pero se enamoraba nada, güey. Nada. Era como tener un Nintendo. Yo nunca tuve disquetera, güey. No caché cómo funcionaba eso, güey. La animación, compadre, es esa época de la mina cuando cae el suelo. No, güey. Esto se compara a esa idea de que después ya van a salir en los PC. Y se parecen mucho al Príncipe Persia, güey. Exacto, sí. ¿Cachai? Está como esa figura. Toda la razón. Toda la razón. Era como Freddy y Scooby-Doo. Ah, sí. Oye, Alejandro, estaba revisando acá por interno el Ninja Mitchell, que supuestamente es lanzado por Amiga. Y eso yo me acuerdo de lo jugado, no sé, quizá en emulador, no sé en dónde. Pero es súper latido, ¿eh? El mismo que tú, Gader, ¿sí o no? Sí. ¿Sabes por qué me acordé? Porque el ídolo es como un ninja rojito, chiquitito. Ya, el ídolo, lo que tenés que comerte para poder pasarla. Compadre, es el mismo juego Ninja de Atari. Juégalo si podés. Al final, de hecho, este juego sí tiene final. Cuando tú lo terminás, aparece el templo quemándose. Como que el ninja se va y quemó todo el templo y los mató a todos. No, maravilloso. Aquí, buen, si no parabais, seguíais corriendo y el buen te mataba al tiro. Claro, pasaba lo mismo cuando llegabais con la mina al final. Si la lográis rescatar, si llegáis a la posición de ataque, la buena te pega una pata y te mata. Una. En cambio, si llegáis corriendo, ella te espera con los brazos abiertos y te quedas con él. Ahí está, ahí está, a ver. Qué maravilla, güey. Ahí está, ahí está. Ahí está, a eso me refirió. Ya, este es del Atari ST, que es como un Atari 16-bits. Buena. Ahí está el IDOLS. Este no lo cachaba, güey. Oye, ojo, el Atari ST es una versión del computador que yo cacho que lo hicieron para jugar solamente. Un amigo lo tenía y casi me volvió loco porque ocupaba, primera vez que yo veo disquete chico, duro. Y tenía... Ah, de verdad que era el floppy antes, güey, entiendo la forma. Era bobble bobble y era el juego igual. Oye, casi me volvió. Claro, era lo que yo les comentaba al principio, que después salieron muchas versiones de Atari y que, claro, yo no las tenía. O sea, cómo iba a tener un... Era prácticamente muy parecido a un PC. Sí. Bueno, de hecho, funcionaba con Windows 1.0. Qué maravilla este juego, güey. Oye, el sistema operativo... El sistema operativo del Atari, ¿cuál era? Acá lo tengo. El PSOE 2.5, una cosa así. Ah. Yo pensaba que era una cuestión así como Pascal, Basic, no sé cómo es la cuestión. Ahí me pierdo. Es de OS, ambiente de OS. Sí. Es ambiente de OS que se maneja en Basic y en C, yo creo que ni siquiera era C+, era C, no más. C, no más, puede haber sido. Oye, ¿y se acuerdan que el Atari venía con un librito y en ese librito decía ya, escriba todo esto, salía la chorrera así como de los códigos, y era para dibujar una paloma o una gaviota en el agua, o un rayo de agua, ¿cachai? Rodrigo, te está preguntando cuál es el juego más difícil que has jugado, de Atari, obviamente. El juego más difícil de Atari. Hay una lista muy grande, pero... A ver, en este momento se me viene a la cabeza solamente algo que lo pude solucionar hace muy poco, que se llama el Ski Blaser. Que el Ski Blaser es de una nave espacial que tú tenés que cumplir varias misiones, son solamente cinco misiones, y la última misión, compadre, es impasable, es demasiado difícil. Lo tuve que pasar en vivo en el canal con Z-State, pero algo que logré solucionar hoy en día a puro Z-State, es muy complicado, ese mismo. Me encantaba. Los objetivos son esos, ¿cachai? Ah, ya lo gacho, güey. Tenés que matar cinco objetivos, ¿cachai? Y el último es imposible, compadre. Es uno de mis juegos favoritos y yo lo quiero caleta, sí. Ahí está. Oye, ¿se acuerdan que también, por ejemplo, había juegos que, como era todo pirata en el fondo, uno pensaba que Prisma, Sofa, Turbo, Sofa eran originales, pero no era así. Habían juegos que, no sé, yo no me sé el nombre original, pero había un juego que se llamaba el Rambo Blade. Y eran los militares, pero no era Rambo. Pero era como el sucedáneo Rambo. Y era un Rambo como con bigote. Sí, con bigote. Lo vamos a poner, güey. Rambo Blade. Está la segunda versión que pelea con unas bandas. Muy bueno. No se llama Rambo Blade, se llama como otra forma, pero lo pusieron así para vender, porque era Rambo. Sí, ¿cómo se llamaba? Tenía otro nombre, sí. A todo esto, bueno, la pregunta que hizo ahí recién ahí, no me acuerdo el nombre. Rodrigo, Rodrigo. Rodrigo, pero hay muchos juegos que, sinceramente, son muy difíciles y es que hasta el día de hoy igual, puta, lo llevan en el corazón para poder terminarlos, ¿cachai? O sea, por ejemplo, uno de esos es el What Are I Win 2. Se llama Joe Blade. Joe Blade. Joe, tienes razón. El What Are I Win 2, ¿cachai? No sé, porque han tenido el Ski Blasers, que el Ski Blasers lo tenía guardado hace tiempo. Hay un montón de juegos que son, puta, muy difíciles. Ah, pero qué maravilla ese Joe Blade, oye, se me había olvidado, pero totalmente. Qué maravilla juego esta wea. Hermoso. Oye, y el mapa es gigantesco, compadre, el mapa es gigante. Acá tenés que desactivar bombas, ¿no? Es muy buen juego. Tenés que preocuparte de tener la munición también, ¿cachai? Porque hay momentos que no tenís bala. Y como te doy cuenta, tenés que pasar encima de los soldados, no. Es muy buen juego. Este juego igual es como casi de la generación, cuando ya había salido el Nintendo. Sí. Sí, fue uno de los últimos juegos que jugué en Natalí. Exacto. Pero te fijáis que se nota como otro tipo en la programación, porque el juego en sí, fíjate en el personaje, por ejemplo. Acá ya empezaron a ocupar el concepto de los famosos sprites, que se llaman, que los personajes no son cuadrados, son monos fijos, son personajes, ¿cachai? El concepto de tal vez el bigote que ocupa Mario Oro. También, pues sí. Oye, vendamos a Mario por donde sea. Metámoslo, metámoslo para adentro, capaz que sea el mejor juego del mundo. Oye, la acabó, estoy en shock con este, se me había olvidado. A mí también, se me había olvidado. Hasta ahí llegaba yo, porque tenía que tener el manual. Rodrigo Mechel dice, ¿existe algún juego de época que no hayas jugado aún? Hay varios, hay montones. Imagínate que yo dentro de la misma lista del viejo que vi al lado mío, y efectivamente en las listas de juegos que encuentro en internet, hay un montón de juegos que no he probado. O sea, a ver, hoy en día tú puedes llegar y meterte en internet y probar los juegos porque, claro, le hacen publicidad, que la banda sonora, que miles de programadores, que está God of War 20, no sé, hay un montón de juegos. Pero en esa época era una competencia de programadores de todo el mundo. Sí, no se puede comparar la industria del juego con esa época. Hoy en día la industria del juego, del videojuego, mueve más directores, actores, que el mismo cine, pues, güey. Pero lo que yo quería... Antiguamente era un güey que programaba como esclavo, güey, y de repente salía un juego a la raja nomás, pues, que chero. Oye, el mismo güeyon este de Robert Jagger que inventó el Montezuma, claro, lo hizo y, claro, claramente apareció una empresita por arriba. Oye, güeyon, queremos comprar tu juego, ¿cachai? Pero como estaba ese juego, había muchos más que no estaban patrocinados por nadie, ¿cachai? Diferente fue cuando salió Nintendo, que todos los güeyon se pusieron en el programa. Hoy la música está raja, güey. Sí, maravilla esta güeyon. Oye, ojo, mira, este juego... Alejandro, ¿te lo mostraste tú en tu canal o no? Lo vimos también cuando hablamos de los flippers. Lo que más me llama la atención es el uso de estas tonalidades. El degradé que ocupan. De Zeppelin, el sello de Zeppelin. Claro, o sea, cuando Zeppelin Game comenzó a sacar estos juegos, compadre, que, a ver, tení el mismo juego Zeppelin, tení el juego del Dráconus, tení el Ninja Comando... El del Fantasmita también. Blinky's Party School, ¿cachai? Entonces, claramente aquí se ve un trabajo diferente. No me he puesto a investigar de dónde es la empresa, de qué lado será, pero sí marcaron la diferencia, güeyon, 110%. Hay muchos programadores que agarraron estos juegos en el tema de Dráconus y empezaron a sacar Dráconus 1, 2, 3, 4... O sea, 2, 3, pero los originales, güeyon, puta, eran otra cosa, ¿cachai? Mira esa gráfica, güeyon, las cajas... O sea, ese puro cuadrito con eso, con eso, esa cueita así, ya es un trabajo, ¿cachai? Lo que es trabajo, güeyon, todo, todo. Y la ambientación que te daban para esos tiempos de silencio, porque en ese tiempo teníamos silencio, encontrar un juego con música era muy complicado, a diferencia de los que tenían Comodor, pero los que teníamos Atari, los juegos, güeyon, los juegos en Atari generalmente eran sin música, ¿cachai? Entonces, ese silencio... Mira, ¿cachai? No hay música, compadre, no hay música. Es como todo un momento de suspenso en la weá. Y eso era lo que le hacía ese momento que hasta el día de hoy ninguna de las personas que hoy en día juega juegos de video en 3D lo va a poder vivir, compadre. Yo me acuerdo con este juego, y yo me pasaba el rollo que era parecido al Sykes-Elena, porque el arcade, no sé si los acuerdan del Sykes-Elena, que era un monito que iba por varios planetas. Llega en una nave y todo lo bueno. Claro, y este escenario Ninja Comando se parecía mucho al escenario de Arena, en una parte. Yo creo que lo que más... Lo que más te llama la atención es que en la cara del güeyon es que se parece mucho, porque pareciera que lleva un casco. Cierto. Y lo otro, si te pasaba ahí el rollo, güeyon, de que tú pesabas los juegos por bloques, ¿cachai? Si duraba 30 bloques, el juego era ahí nomás, pues. Si duraba... 303. 303 el juego era bueno, ¿cachai? Era más información que meterle al computador para jugar, po. Mira, aquí Jorge Burgos, que te conoce, parece, dice, pregúntale a Coeli por el Special Delivery. Sí, muy buen juego. Jorge Burgos, un gran saludo también, es un gran seguidor del canal, muy buena onda. Gente que he ido conociendo en el camino y, puta, se agradece mucho, güeyon. Les tengo mucho cariño a la gente que siempre está ahí. Así que un gran abrazo. Él está preguntando por un juego que es de Navidad, el Special Delivery. Fue el primer juego que yo le regalé a un amigo, que se murió, que el compadre quería puro tener un Atari, el güeyon, y le regalaron el Atari. Y no tenía juego, entonces llegó el día de su cumpleaños, llegué a su cumpleaños y le compré un cassette al güeyon, y le grabé el Special Delivery y se lo regalé. Ese es uno de los pocos... ¡Ah, qué maravilloso, güeyon! Es uno de los pocos juegos que tratan del viejo pascuero. Lo entretenido de este juego que tú, los ángeles, te preparan los regalos, tú tienes que agarrarlos y después llegas a las casas y tienes que entrar a las casas a dejarle el juego, o sea, los regalos al lado del árbol de Pascua sin que te pillen los niños que están dentro de la casa. ¡Qué maravilla! Muy buena, güeyon. Claro, por ejemplo, ahí están los ángeles. Yo este juego lo he hecho dos veces, un especial siempre para la Navidad. Y siempre hablo de este juego para las Navidades. Es un especial de Navidad, ¿no? Como nosotros que pasamos el especial de Star Wars. Claro, por ejemplo, ahí él va bajando la chimenea, ¿cachai? Tiene que correrse ahí de los juegos, mira. Claro, después de que echa la chimenea... ¡Ay, qué bueno! ...baja y ahora tiene que esquivar a los pendejos que están despiertos para encontrar al viejo Pascuero. Entonces el güeyon deja el regalo ahí en el árbol de Pascua, tiene que agarrar la llave de la casa y se tiene que ir rápidamente para que no lo vean, ¿cachai? Es un juego bien bonito, güey. ¡Qué maravilla! Yo creo que voy a crear una nueva tradición navideña, nada de contar regalos como tonto, sino Special Delivery. Special Delivery. Ojalá no me esté escuchando la Dani. Oye, ¿se acuerdan también de qué? Bueno, esto de ya, aquí entramos a temas más... Más histórico. ¿Se acuerdan que había el clásico juego, el DT, que era famoso, que era el peor juego del mundo, que era la cuestión... Pero yo me acuerdo que habían dos ETs, el malo ese que era el famoso malo y otro que tenías que armar con el teléfono. Claro, es que lo que pasa es que... Mira, te voy a ser súper sincero en lo que yo, en mi experiencia con el ETs, ¿cachai? Yo no lo tuve, porque obviamente yo soy de una generación después del Atari 2600, ¿cachai? O sea, independientemente de que haya nacido en la misma época del 2600, una weá es tenerlo y otra cosa es vivirlo. Yo, por ejemplo, viví la época del Atari cuando ya era un computador, pero no viví, ponte tú, a los 15 años, un 2600, ¿cachai? Y sí probé el Atari, el 2600, varios juegos y toda la weá. El Space Invasion me encanta, el Astro igual, toda la weá, la onda. Y no tengo nada contra el juego del ETs, compadre, el juego del ETs, weón, es bastante bueno. No sé de dónde mierda, Nacho, en el Geographic, weón, dijo que la weá era mala, no sé, pero weón, cumplía la norma, ¿cachai? ¿Es que sabía lo que pasó, Alejandro? Que a los weones le haya ido mal, es otra cosa. Sí, es que es una cosa. Uno que le haya ido mal comercialmente pensando que iba a hacer el boom por el tema de la película, pero uno de los grandes errores del ETs era que en el manual no salía cómo jugar. Entonces, ¿qué pasó? Cuando caí ahí a la fosa, los niños lloraban. Claro, nadie les decía que tenían que subir la palanca para arriba. Con el cobotín. Mira, yo los juegos los tengo, los tengo físicos, incluso siempre yo he hecho la talla que los fui a rescatar al vecino. A México, a México. Enterrado, claro. El juego, ¿sabes qué es bueno? Para juegos de Atari, debe ser de los mejores. Pero es incomprendido. Yo sabía que yo no tuve atado, juntaba las partecitas del teléfono, lo armaba, después te iba a ir al bosque porque te venían a volcar. Y eso era. Era un juego simple también. Y está bueno, sí, weón. Es que yo creo que son como esos mitos urbanos de hoy en día que inventan las weas, weón, por hablar de algo del pasado y para hacer noticias, ¿cachai? Yo creo que por ahí va la cosa. Yo les decía que había otro ETs que tú jugabas ahí con Elliot. Y con Elliot tenés que ir buscando las partes del teléfono y llevarlo de nuevo a la casa. Había otro juego de ETs. Eran dos. Lo que pasa es que ese juego de ETs era del 2006, o sea, del 800. Del 800, claro. Que tú tenés que armarla, armar todo. Hace poco jugué ese juego también y lo terminé en el canal. Obviamente lo encontré dentro de los disquetes de la... A ver, ¿cómo podría decirlo? Los archivos secretos del viejo del lado de mi casa, ¿cachai? Y lo cargué, weón, estando en vivo y claramente después lo volví a jugar porque una persona que estaba ahí en el canal me dijo cómo poder terminarlo, ¿cachai? Y lo terminamos y buena onda, tenés que juntar las partes, son como cinco partes, después las ponés en la casa, te vas al bosque con el Elliot y llega la nave y se lleva a T. Y claro, es otra versión, es otro computador, claramente. Exacto. Oye, aquí... El juego que era bueno era el de Gremlins. Mira, yo miras tú de otro canal que se llama Atariado. Nosotros tuvimos al amigo de Atariado el año pasado, así que espéralo nomás, no hay problema. Ah, está, con él. Lo han invitado acá, han venido con él, bien. Bueno, lo que pasa... Bueno, Cristian vivía cerca mío, vivía como a tres cuadras de mi casa desde que éramos cabros chicos. El Cristian se llama el Atariado, que se puso Atariado con esa wea, ¿cachai? El Cristian se puso Atariado, de hecho, yo me juntaba mucho con un amigo de él que vivía cerca de su casa y yo hacía cambios de juegos con... ¿cómo se llama? De NES, ¿cachai? Yo le pasaba las Tortugas Ninja 2 y el weón me pasaba el Super Mario 2. Y pasaban meses, weón, que yo no le devolvía. O sea, lo más divertido que yo le entregaras a Tortugas Ninja 2 y el weón me pasaba la caja con todo. Entonces, este weón era amigo del Cristian, y claramente yo a Cristian lo conocí en los juegos de video, en los arcades, porque cerca de nuestra casa teníamos como un lugar donde estaban los juegos de video y no encontramos con este weón. Teníamos Taka Taka, estaba el Punisher, estaba el... eran el Forces, weón estaba el de los vaqueros este, el Will Guns, que era un indio con un weón, el Smoke ese mismo. Entonces, con ese weón nos juntábamos a chupar en la calle. O sea, anda, weón, cajas de vino. Somos de los amigos de esa época, compadre, que mezclábamos el Zip Zup, weón, con un vino blanco. Y buena onda. Sí, ¿no? El famoso ponche. Cabro de 15 años. Entonces, claro, yo después con este weón nos juntábamos, le mostré algunos juegos de Atari, le mostré la onda que yo estaba haciendo de hacer streaming y, claro, ahí en este weón, porque también tenía, era como medio fanático los juegos, ¿cachai? De hecho, le invité a mi casa una vez a jugar Doom y toda la weón. Ahí como que enganchó, weón. Entonces, le dije, mira, weón, vos podías hacer esta weón, ¿cachai? Podías colocar un programita que sirve para esto y mostráis tus weón, ¿cachai? Y ahí partió, pues, weón, ahí partió haciendo el tema del Atariado. Pero este compadre... Tú creaste el Atariado, entonces. O sea, no es que lo quiera decir de esa manera, porque lo que pasa es que él, de cierta forma, le gusta mucho, le gusta mucho lo que es la electrónica. Y, claro, lo que yo no, o sea, no es que no lo comparta, ¿cachai? Pero yo, no quiero, yo soy del weón que no me gusta intervenir mi Atari, ¿cachai? Yo no voy a tocar mi Atari porque es mi vivencia, es mi weón, le tengo mucho cariño, en cambio él, claro, se centra como en las cosas nuevas que van saliendo, en weás como que, no sé, pues hay un remake de este juego y vamos con eso, de hecho, me acuerdo que este weón se compró todos los Atari de la weá y le dije, weón, ¿para qué tenés este Atari, compadre? Y nada, pues bueno, ahí está, se hizo su canal y bien, o sea, creo que lo ha ido bien, tiene como que se junta con otros grupos, ¿cachai? Y bien, pues buena onda. A él le gusta el tema del upgrade de la consola, él sí le suelda más memoria. Claro, claro, no es pa' menos, o sea, hay mucha gente que si tú te metías a la comunidad de Atari hoy en día, o sea, yo me encuentro con weónes que, no sé, me llegó esta caja para hacer esta weá y esto otro y como que un capean el Atari, ¿cachai? Oye, alguien poste un video de la evolución de los juegos de Nintendo, partiendo por la fama. Oye, con la maravilla y ahí. Este juego también, este juego también es injusto, es injusto de la fama que lo hicieron porque lo hicieron como en dos semanas, trabajaron como chino para hacerlo porque tienen que sacarlo como para navidad, no me acuerdo bien cómo es la historia, pero... Porque el típico gerentillo weonao que existe te empieza a exigir que el típico gerentillo weonao te empiece a decir que lo quiero para mañana. A lo que va a reciclar tu clon. Bueno, nosotros también tenemos algunos clones por ahí. Algunos clones. Claro, un saludo para los amigos. Ese no lo caché, este. Está rápido. Pero es bien simpático el juego. E.T., compadre. Weon, mi viejo me regaló un E.T. después de que fuimos a ver la película, weon, es que yo fui a ver la película al cine esta weon y me regala el mono weon y lo chanta al fondo al principio mi cama. está atacado. Uno de plástico que le sacaron. Hasta el día de hoy no le pueden dar el palo al gato con el juego de E.T. Me estáis weando, me estáis weando que es el de esa época. No, 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 este es nuevo. Tengo unos por ahí de antiguo. Es más, tiene esa E.T. La verdad, real. Mi señora colección E.T. Ah, qué maravilla. Es verdad. Mira este juego, mira. The American Race. Qué maravilla, weon. Sí, sí. Hermoso, hermoso juego. Push to poop cuando se te acaba el gas. O sea, la vecina. Me he olvidado, el pole position sale en la película Daryl. ¿Te acuerdas? Hay muchos juegos que salen en varias películas, compadre. ¿Quién es la actriz de Daryl? No, si es un niño, el Daryl es un niño, el... Ah, se me olvidó, el que sale en... Yo me sentí un poco mal. Oye, ahora, oye, yo quiero contarle ahora a usted, así como entre nos, weón. Sí, compadre, weón, se me... O sea, lo que siento es que, miren, cuando yo me ponía a jugar este juego, weón, compadre, les decía a mis papás, papás, ¿puedo jugar Atari? Iba a buscar una mesa, ponía la mesa, ponía la Atari, toda la weón, jugaba esta weón. Y cuando lo veo, weón, y veo que hay gente como ustedes que todavía, weón, valoran todo esto, o sea, weón, está bueno, se lo puedo decir a una cabra de años menos que yo, o no sé, weón, o a una misma, no, nadie me entendería, compadre. Weón, gracias por darme este momento, y gracias a ustedes también, weón. gracias por estar acá con nosotros. No, gracias, gracias a ti, yo, yo te puedo repetir. Yo te puedo repetir el actor. Así se llama el actor, salía en cubo, acá está Darwin. A mí me gusta cuando la gente vibra de corazón, weón, por eso me, yo estoy súper contento que participes de este camión. De hecho, weón, me acuerdo que estaba toda mi familia comiendo, mis tíos, mis primos, mis papás, y yo como weón en la pieza, ya, ven a almorzar con nosotros. ¡A ver, a 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 ver, porque pensaba, la respuesta, no, no, no voy a comer, no voy a comer, porque pensaba, pensaba, compadre, que al final, tal como veía carátulas como esta, iba a llegar al final de esa maldita ciudad e iba a viajar por la ciudad como que si estuviera jugando GTA V. weón, en mi imaginación. Terrible. Sí, weón, es que era lo que había, lo que te hice al principio, weón, estos pixeles que tú veías acá, eran, weón, weón, la cagó la gráfica. weón, esta weón, esta weón a mí me llega, me llega, porque yo jugaba con mi papá, esta weón, horas y horas y horas, a ver quién, quién llegaba más lejos. Super Cobra. weón, el mismo estilo. te patea el trasero. Mi papá me andaba la chucha, me sacaba la chucha. Este era muy estilo de juego, weón, del, del juego, Cavern of Mars, Cavern of Mars 2. Lo otro, lo otro que, por ejemplo, en los arcades estaba el, el lobo del aire, y esto era lo más cercano que tenías tú a jugar al lobo del aire de los arcades, weón. que si, igual hacíamos la comparación de los arcades con, con lo que podían jugar en la casa. Sí, pero lo que pasa es, claro, dale, dale Alejandro. a lo que pasa es que había muchos juegos que estaban orientados a helicópteros. También yo lo siento como porque, claro, weón, venimos de la guerra de Vietnam en esa época, y el UH-1 era como un helicóptero bien reconocido, weón. Tenís muchos juegos de helicópteros, por Apocalypse, Choplifter, Super Cobra, El Match, weón, tení el, el Airwolf, que también lo tenís para Atari, que también tenía dos nombres. Entonces, había muchos juegos de helicópteros en esa época, weón, demasiado. El Infiltrator, por así decirlo, que te quiero poner en un simulador. Oye, Alejandro, no me acuerdo si en tu canal terminaste el SWAT, o si tienes final el SWAT. O sea, el final del SWAT es que salvaya la mina al final de la pandilla que la tienes arrastrada, y después parte lo mismo, pero un poco más difícil. Ah, si la etapa se sigue y se sigue repitiendo más difícil. ha llegado a hartos niveles y pasa siempre lo mismo, llega a un nivel que te parece no solamente un pandillero, sino que tres. ¿Cachai? Entonces, después viene más lo mismo, las bombas caen más rápido, los compadres que están con el Nipper te matan más rápido, el SWAT de Atari. Ese mismo. Me acuerdo que te agarraban a palo y como que te clavabas en el suelo. Sí, es muy satánica la forma como te matan, de verdad que es muy heavy. De hecho, es como, me dan ganas de mirar como te matan, o sea, era como, era como, quiero ver como me matan antes de matar uno eso. Y en el fondo tú, en el juego tenés tres vidas, pero son los otros policías que van a los lados, que van tomando la posición del principal, ¿cachai? Claro, yo a veces pensaba que, mira, y hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, como lo hacen con Mario Maker, por ejemplo, Mario Maker es un juego que hoy día se puede conectar online, ¿cachai? No es necesario que los dos personajes se vean en línea, sino que Ken llega más lejos, ¿cachai? Entonces, hace falta una plataforma, no que un weón haga como lo hicieron con la Atari BSC, esa weón nueva que sacaron, sino que hace falta una plataforma donde, tal vez RetroArch, donde la gente pueda jugar al mismo tiempo con algún amigo, y a ver quién llega más lejos, como lo hacen en Mario Maker, que juegan varios weón al mismo tiempo, el mismo mapa de Mario Bro 1, pero quién va llegando más lejos, ¿cachai? Entonces, claro, este juego es uno de los juegos que le faltó, weón, tener un cover type, o jugar de dos players, ¿cachai? Me hubiese encantado de jugar con algún amigo este juego, o sea, jugar de dos players en este juego, hubiera sido genial. es bueno, sí, uno rojo y uno azul, como lo ocupaban en esa época, mucho rojo y azul en esa época, doble dragon, prehistoric isle, eran cuatro, miles de juegos, weón. Había otro también que era un juego de ajedrez, es que cuando te comían una pieza, se ponían como a pelear los monos, ese se llamaba Arrono, ¿no? Arrono, Arrono, estaba el uno y el dos. Fantástico, fantástico. Me cagaste, me cagaste, porque no me acordaba el nombre. Oye, Molcrom, Molcrom, weón, teniendo en tu cabeza. Nosotros con mi lado siempre echamos la talla con el arte, ahí está, a ver. Oye, weón, qué bacán, weón. A mí me gustaba más jugar con los azules, con los negros, porque había un mago que se transformaba en todos los monos. ¿Cómo se llama? La mancha, la mancha que está arriba de la bruja. Ese, ese. Era la mancha, era como un mutante. No, este juego es espectacular, compadre. Es que se pongan a pelear. Está bien. Ahí está. Y el del mazo, weón, quitaba harta energía, pero era difícil pegarle a los demás, weón. Ahí, cago, cachalco. El Fénix, weón, puta, el Fénix, que era una bola de fuego, la weón. Alucinada con estas weas, compadre. Fue impactado. No, qué bueno. Por ejemplo, la bruja, la bruja de los costados, el sumo elemental. El sumo elemental era un personaje que invocaba a la bruja. Sumo elemental. La bruja llamaba a weones, se me había olvidado. Claro, invocaba, era como una necrófaga, una wea así. O una maga, invocaba. Otro juego que me acuerdo de jugado, que se llamaba El Faraón. Nunca lo terminé así. Ahora, ahora si quería, de antes mencionaste, si quería hablar de juegos que también, en esa época y hasta el día de hoy, que lo siguen haciendo, hay muchos juegos que estaban orientados en películas, como por ejemplo, claramente, Letei, que lo mencionaron recién, The Goonies, que The Goonies juegaban en un juego espectacular, compadre. El Gremlins, también. El Gremlins, ¿cachai? Ghostbusters también. Está el de Mad Max, que es el de las V8, donde manejáis el Interceptor, ¿cachai? Ah, ese no lo sé. El Ghostbuster también, ¿cachai? Varios juegos que estaban orientados en películas, y películas de lo que a ustedes mismos les gusta, weón, weón, en VHS que vivían de esa época. Cache lo que tengo acá, a tu esto. Una vez, por los chicos, weón, ah, se compone Atari. Acá tengo el las V8. Weón, mira. Mira, que odio, weón, te odio. Me falta ese de las V8. No me acordaba de este juego. Y acá lo tengo chiquitito, mira. Es el que ando buscando, 20 lucas sale esa weá. Lo que pasa es que yo los conexiono chiquitito. Me falta el Interceptor y el General Lee. El General Lee ya no lo venden, porque este está considerado como ofensivo. Está complicado encontrarlo, claro, confederado. Yo creo que hay que comprarse los, sí, sin pintar nomás, por weón. Hay que pintar a weón. Claro. Es un for, es un for. Oye, este nivel que estáis mostrando en este momento en la pantalla es uno de los mejores niveles de Goonies que en esa época, compadre, teletransportaba a la película. ¿Por qué? Porque está ahí en la parte de los sacos y aparte, que es lo más importante, la música de Cyndi Lauper de fondo. Goonies. Esa música que está de fondo de Cyndi Lauper y es exactamente igual al de la película. Weón, qué weón, se me había olvidado este juego, weón. También, se me había olvidado. Oh, weón. Mira, ahí viene la canción. Guninoff, tan, 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 Guninoff. Es la misma canción. La misma canción, weón. Marco está ahí impactado. Lo tenía borrado de mi mente este juego. El otro que era bueno era el tupper, que me gustaba más el tupper de Atari que el de Arcade, weón. Buenísima. Sí, el de Atari era muy bueno. El de Atari era muy bueno. Estaba muy bien, estaba muy cercano a lo que era el arcade. En esta parte, las cañerías, teníais que reventar las cañerías también. Ahora, bueno, hice un especial en el juego del recuerdo, en vivo, donde hice como varios remakes, o sea, mostré varios remakes de juegos, ¿cachai? No remake en el sentido que programación de Atari, sino que weones que trabajan en 3D con Unity, ¿cachai? Que es una plataforma muy buena para hacer juegos hoy en día, ¿cachai? Y los weones han hecho juegos la raja, y uno de esos juegos fue este del de Gunis, que tiene un remake, pero la raja. Oye, Alejandro, acá un amigo de nosotros, Rodrigo, está dando el dato, dígale al amigo, que en RC Importar Store, está el V8 Chico 10 Lucas. Eso creo que está en la galería de la antigüedad, en Provi. Me estáis weando. Oh, weón, aquí voy a poner, no, voy a poner el remake de Gunis. A ver. No, 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 bueno, mira. No, ese no es, no, ese no es. Voy a buscar otra vez. Ahí tengo mi autito, mi autito, mi weón, es que no alcanzo más allá, tengo los Casas Fantasma y todas estas weas. Buena. Tengo mis colecciones. Ese es muy buen juego, compadre. Ah, ese es lo que ha hecho, eh. No, se lo hicieron hace poco. Ah, el remake. En remake. Oh, está bacán, weón. De hecho, yo les quiero comentar que se puede como remontar un poco a la época de los 90, o del 2000, cuando jugabas y jugabas de PC, los primeros juegos de PC, ¿cachai? Sí, pero está súper bien hecho, como el Monkey Island. Exacto. Lo más divertido que este juego, cuando tú lo terminas ahí, después se te habilitan como tres niveles más. Y es exactamente el mismo juego de Atari, weón. weón. Uy, está bacán, weón. Esa data se encedé clarito, weón. Sí, weón. Claro. Y la vieja de los fratelli también. Los fratelli. Qué buena, weón. Qué buenos momentos estos, weón. Puta, yo los Goonies, weón. Ahí fue la vez que me enamoré de Cindy Loper cuando la vi cantando en la pantalla, cuando estaba cantando en la película. Que hay un momento que me echaron a Cindy Loper cantando toda pintarrajeada un rato, Goonies, y de ahí se acaba. Sale como cinco segundos. De hecho, me he puesto hasta a buscar la casa de los Goonies, así en internet, en el Google Maps. ¿Dónde está? ¿Dónde la grabaste? Ah, ya, Mega Manía. Mega Manía, Mega Manía. Este era uno de los juegos que me encantaba también la publicidad que hacían de Mega Manía, era espectacular, weón. Había aparecido un weón arriba de un joystick de Atari, como luchando con miles de weón raras, porque en este juego lo que hacía era pelear con una fauna de weón extrañas. Por ejemplo, era como un Space Invader, pero peleaba con weón sándwiches. Después aparecían dados, o unas weón rojas como unos pájaros. Oye, hablando de sándwiches, había un juego que era armar unos sándwiches, era armar como una hamburguesa. Burger Time, no, el Burger Time tenés que dejar de ver claro. Mira, ahí está, verá, ahí está el... Eh, esa carátula, qué buena. Oye, dime que no es lindo esa weón. Qué maravilla, Sí, yo siempre digo que los artes de esa época eran la raja, como los artes de los Kimanes, weón. Dime que no me equivoqué, weón. Dime que no me equivoqué. No, la weón está la raja. Está la raja, weón. ¿Cachai? Esa weón, compadre, yo la imprimo y la pongo en un póster, como tengo ahí atrás, no sé si alcanza a ver el Joost. El Joost, sí. En mi casa tiene varios pósters de Astro. Ese juego el Joost también tiene la raja, weón, a mí me encantaba, weón. Era simple, pero era súper bueno, weón. Hay muchos que les gusta el Jirus también, ¿cachai? Que el Jirus, weón, cuando yo era pendejo, el acercamiento más que tuve a los Juegos de Arcade, al principio, era que mi viejo me llegaba a cortarme el pelo al centro. Y en el centro estaba en un salón de Juegos de Arcade, y al lado había burdeles o no sé, estas ruedas de café. Era muy divertido. Mira, aquí Rodrigo te aporta con la casa de los Guni, el lugar exacto. Bueno. Claro, la casa de los Guni, claro. De hecho, la casa de los Guni, bueno, el lugar es muy bonito, pero también he buscado lo que es la casa de donde filmaron ET. Es muy parecido al lugar. Eso es lo que quería decir, que es muy parecido al lugar de la casa de los Guni, donde filmaron ET, como una colina, ¿cachai? Oye, ¿qué otro juego me acuerdo? Mira, y se acordaron del Boulder Dach. ¡Oh, el del minero! El minero. Era una hormiga. No decía la hormiga, pero un minero. Boulder Dach. Peñasco. Y Dash. Sí, sí, me acuerdo. De Dash. Dash de Dash. De Dash. Es que Dash no sé qué traducción es. Claro, y de hecho, Boulder es como... ¡Oh, qué bueno! ¡Oh, el Boulder es piedra! ¡Oh, qué bueno! ¡Qué temazo! Este es un temazo, vos compadres. ¡Qué buen tema! ¡Qué buen tema, compadre, weón! O sea, weón, ¿vos cachai que yo vibro con esta weá? Las puedo escuchar 100 veces a mis 43 años y sigo vibrando con la misma weá. O sea, no... no me van a hacer cambiar de que la weá es mala. Oye, para ustedes tienen el personaje de una hormiga. Es una hormiguita. Es un minero. Un minero, pero parece hormiga, weón. Parece hormiga, pero es un minero. No, lo que pasa es que el minero, la versión minero la sacaron en arcade y la versión hormiga la colocaron acá en el Atari. ¿Cachai? El minero también sale en el... sale como en la empezada del Boulder Dash 2. A ver si encuentro la foto. No, en el Boulder Dash 2 es como un niño, es como un niño de trago. Bueno, había tantas jugadas raras. Aparece el mismo mono, ¿cachai? Aparece como un mono como chascón. Pero entonces, ¿cómo te explicáis que a este personaje le hayas colocado esa antena? O sea, no lo mire. ¿El pelo, vos? ¿El pelo? ¿Con raza? ¿Ya? Claro. Con un dress code. Claro. Voy a poner una fotito ahí para que lo veamos. En el Boulder Dash 2, la primera es que lo muestran. Lo muestran como un grande, con una gráfica como un niño. Esa misma. Es un niño, se llama Rockford. Ahí está. Ah, el pelito, porque no se lo pudieron hacer. Entonces le pusieron esa hueá que parece una antena y parece hormiga, entonces. Puta, para mí era fuego de la hormiga. Me acaban de romper un... Todos le decíamos el juego de la hormiga. Un recuerdo. Me cagaron el juego de la hormiga. Me cagaste toda mi infancia, compadre. Todos le decíamos el juego de la hormiga, si era una hormiga. Claro. Yo no tuve el uno, tuve el dos al tiro, entonces caché ese monito con el pelo, pero todos le decíamos el juego de la hormiga. ¿Qué otro juego bueno había, Juan? El Ghost. ese weón pone el Casa Fantasma. Y también hay una reedición del Casa Fantasma, Juan, como un poquito de la gráfica. Lo han hecho. Varias veces. Lo han hecho varias veces, weón. ¿Qué? Aquí está. De hecho, el juego Ghostbusters hablaban, Juan. Pero ese parece que es el mejor. Activición, Juan. Activición. el año de la película. Qué bueno, Juan. Qué buenos recuerdos, compadre. No, este sí, este, ¿cómo olvidarlo? A mí, cuando el Fantasmita está ahí y tú llevas como el ítem que es para agarrar a Ghost, al mono, al mono gigante, parece... Sí, el Stai Puff se llama. El Stai Puff, el Stai Puff. Pareciera que tiene como una gorrita azul, así, igual es cuático. Igual este juego medio fome para la gente que no lo cacha, al principio, igual es súper aburrido. Yo rollaba a la papá con este juego y nunca pude comprar auto rojo cuando chico, lo compré ahora al final, güey. Tú puedes meterte al juego del recuerdo y ver cómo lo termino y te quedas con el código del final y tienes mucho dinero para comprarte el auto rojo. Tenías que caer el auto. Este juego para mí es pura imaginación. Y tenías que atrapar a Pegajoso, a Sliver. Sí, podías juntar los rayos porque era algo importante que dijeron en la película. No podías juntar los rayos o si no... Y lo peor de todo es que en esa época como no cachábamos inglés, no cachábamos nada, de repente no podías hacer nada y lo que tenías que hacer era ir a descargar las trampas a la casa de los Cazafantámez. A la casa de los... Exactamente, exactamente, sí. Tenías que colocarlo en el contenedor en el contenedor que llegó ese payaso que desactivó uno de los hueones que odio de películas el payaso que llegó al contenedor de los Cazafantámez. El colorado es el... Es un hueón barbón, un hueón barbón. El colorado garca, señor. Es el saco hueón, no, hueón, qué hueón. De hecho, hace poco lo posteí en una parte de hueones que odié en las películas es un tarao. Ya, voy a poner otro. Qué buen juego. Mira, yo te voy a contar algo así como en lo personal del canal, si vayas a mostrar un juego, uno de los juegos que igual a mí como que me hizo como despegar en el canal y terminarlo porque igual hay varios juegos que uno ha terminado, ¿cachai? Pero uno de los juegos que he terminado y es un gran logro, compadre, es el electrician. Hueón, ese juego era muy difícil y era bacán, hueón. Era un... No sé si se acuerdan, era un electricista que iba poniendo el cable y tenías que ir dando la luz como en los departamentos, ¿cachai? y así pasaba y por alcantarillas, hueón, era... verdad. Tenía este para poner por mi otra. Espérate, voy a poner este. Ahí los cabo. Ah, mira, el electrician han hecho varios remakes también. Ah, Drácono, no, Drácono, la otra hueá. Oh, hueón. Se lo... Bueno, la música... Sí. Y tú también lo terminaste con Alejandro, ¿no es cierto? Sí, el Drácono 1 es muy fácil, ¿cachai? O sea, ya... ¿Y qué diferencia tenía con el 2? Yo solamente jugué el 2 cuando, chico, nunca llegué, nunca tuve el 1. No, es que el 2, es que el 2 yo lo encuentro como que tiene bugs, ¿cachai? Una versión como... A ver, son versiones inventadas. Está el 1 y para mí no hay más que el 1. Es como, mira, es como que yo salía de la casa y el viejo me decía, me llegó el Drácono 2. Sospechosa la hueá, sospechosa la hueá. Claro, le compré el... No, iba para su casa y me lo mostraba y claro, los pixeles no eran lo mismo. Habían de repente cuadrados volando, hueá rara, y dije, no, esta hueá no, pásenme otro. Eso era, me hacían pequeños cambios al juego y decían te tengo el 2, ¿cachai? Pero no era que sea el 2, eran pequeños cambios. Compadres, y creo que llegan hasta el Drácono 4. Y hace poco... Se chacrió la hueá. Sí, se chacrió, pues hueá, ¿cachai? O sea, he visto comentarios del Drácono 2 en YouTube donde dice, o sea, aparece el mismo hueón diciendo, oh, claro, sí, traté de hacerlo súper difícil y hacer una hueá imposible, pero qué bueno que lo pasaste, bacán. Lo están diciendo a otro compadre, pero hueón, no sé, no terminaría, o no me motivan los juegos que son como así, como que ya, modifiquemos un plano. Oye, aquí el amigo Matías Mesa o Raúl Mesa dice que nos acordemos del zorro, el zorro también es un juegazo, hueón. Oh, qué buen dato, compadre, qué buen dato, qué buen dato. Habían pedido hace rato que pusiéramos este, vamos a poner eso. hace el Zeppelin, el Zeppelin, pues este juego creo que es de Zeppelin Game, ¿no? En este juego tú tenés que ir bajando. Es súper complicado igual. ¿Sabes cómo en este juego tú vas a ir como en unas cavernas bajando y tenés que ir abriéndote camino para poder seguir bajando? Ah, no sé dónde. Para mí es muy complicado. Claro, ahí partí, ¿cachai? Ah, es muy difícil. Y aquí voy a poner un comentario a un amigo que explica que el Draco no es solo el primero, después un hack realizado por programadores chilenos. Ah, ahí la razón. ¿Cachai? O sea, por eso mismo yo nunca quise, o sea, no es que no me llame la atención y desmerezca el trabajo de los chilenos, hueón, ni nada, pero, hueón, cuando estoy jugando, es como que si jugara un juego ahora en World of One, falso. o que te regalaran el He-Man azul, hueón, y el falso. Claro, es que me ha ido más mal, hueón, y qué más divertido. Este juego es súper bueno, compadre, este juego es súper bueno, hueón. Y es súper difícil. Ahora, cachas la hueá que está allá, esa hueá que está como en una burbuja de vidrio, como la ciudad del mundo superman minimizado. No sé, hueón. Se llama la botella de Cantor. Claro, parece eso. Hay muchos juegos así. Ya, va a seguir. Zorro, dijeron por ahí. Sí, el zorro, bueno, ahora. Sí, el zorro, bueno, también. El zorro tenía una música que sonaba todo el rato, que era molesta, pero igual era bacán el juego. Mira, el zorro, tal vez a ti te molestaba la música, pero definitivamente el zorro era un juego espectacular, compadre. Yo lo jugué mucho. hueón, era la raja porque de repente no sabías qué hacer. Y tu amigo te dice, tenés que buscar la guapa para marcar al toro, después tenés que agarrarla para la pan y ponerla en él. Hueón, yo en mi ignorancia de esa época, porque yo en esa época era un ignorante de la hueá, o sea, jugando a este juego, ¿cachai? Sin saber qué hacer y todo el tema. Este es uno de los juegos que yo logré terminar sin preguntarle a nadie, a un compañero de curso, a un amigo, a ningún hueón, al igual que el Quasimodo, son de los juegos que logré terminar, ¿cachai? Por cachetía, ¿cachai? No hay manual, no hay, o sea, bueno, si me lo compré original, lo más probable es que viniera un manual, pero el juego es espectacular, compadre, y habían dos versiones, tuve primero la versión de cassette, que era mucho más corte, más fácil, y después cuando tuve la disquetera, es otra versión que viene con más gráfica, con más niveles y mucho mejor, guay, todo el rato. Ah, no, yo fui la de cassette, hay uno más largo, entonces. Yo me acuerdo del más colorido, esta versión no la conocía. ¿Esta es la de cassette? ¿Este es el zorro, po, guayán? ¿El zorro? Sí. No, no, pero que hay una versión de este juego que es mucho más colorida, te digo. Coloría, pero es que, es que no hay más, po, guayán, ese es el color que tenía el zorro, po, guayán. No, mira, déjame, déjame investigar. Déjame investigar. Claro, ¿cachai? Esta es la de disquet, esta es la de disquet, claro, esta es la, no, es que lo, esta es la de cassette. ¿Esta es la de cassette? Esta es la de cassette, porque en el de disquet, tú vas a un bar, tú vas a un bar donde hay un hueón borracho que tenés que entregarle una botella de copete y el hueón se la toma y se cura. ¿Cachai? Sí, sí, lo que ha hecho eso también, hueón. ¿Tú curáe al mexicano lo curáe? Es como estas misiones para, es como otra misión de estas, para sacar una cosita, no sé, no me acuerdo bien. Compadre, hueón, te puedo decir, en este momento que esa era una tarde de calor, transpirado, hueón, jugando y, hueón, quemé a la vaca. La marca de Fragua. La marca de Fragua. Mira, acá se copiaron de otro más muy bueno, Spy vs. Spy. Es un tremendo juego también. Ya vamos a ponerlo. Oye, aquí viene ese comentario interesantísimo. Esa es la magia de las nuevas generaciones, no entenderán por qué terminar un juego sin ayuda ni tutoriales a puro, a puro friando sesos, a puro friando sesos. Sí, claro. No te ayudaba a nadie. O sea, vos hoy en día, te ponían a jugar un juego de ahora y te dice, anda a la cocina, prepara los huevos, recoge la pelota que no hay ninguna otra hueá que se parezca a una pelota. ¿Cachai? Estoy a prueba de, pero en ese tiempo no teníamos nada. Se desmayó Marcelo. ¿Se cayó el Marcelo? Sí. Bueno, volverá. Ahí viene. Hueón, era todo a puro pulso, era todo a puro pulso. Igual yo, yo de cierta manera les quiero decir a ustedes que yo también los veo vibrando con esta hueá. Sí, hueón. Sí, es una experiencia, la raja, esto de los juegos de video de esa época, compadre. Puta, qué juego más maravilloso. Uy, bueno, este no lo caché, este no lo jugué. Este es el Spy vs Spy. Este es el 2, este es el 2. Este es el 2. Este es el Atari, este ya se ve más moderno. No, lo que pasa es que este es que esta es la segunda versión del Spy vs Spy, cuando los espiados terminan de pelear en el 1, que es como la ciudad, por así decirlo, los hueones van como al Spy vs Spy 2 de Island Cuppers, se llama este. Y los hueones lo que tienen que hacer acá es crear un misil y escapar de la isla y buscar un submarino. Y ahí se van y en el submarino llega el Spy vs Spy 3 y llega ahí a la Antártida. Y después en el Spy, cacha que en la revista Mundo Atari, cacha esta hueá, en la revista Mundo Atari, hay un concurso, hay un concurso donde los hueones dijeron cómo sería el Spy vs Spy 4, que nunca salió. Y mucha gente decía Spy vs Spy 4 en el espacio, ¿cachai? Porque Spy vs Spy, la saga termina en el 3 nomás. ¿Cachai? La saga termina... O el Popeye, que bueno. El Popeye, cuando yo lo vi, dijiste un juego de arcade en mi casa, porque el Popeye está en arcade, pero un poquito mejor la gráfica nomás. Bueno, independientemente que el Popeye tenga gráfico malo, es igual al de arcade. Exacto. La jugabilidad, la diversión es la misma. Popeye es uno de los buenos juegos, güey. Lo sacaron también para los Handlet, para los Handlet Games. No sé si se acuerdan de los Cassius. Sí, sí. Mira lo que me acordé. ¡Ah! Este juego era... 007. On record. Están todas las misiones, están todas las películas, están todas las películas del 007 en este juego. Y cada nivel era una película. Cada nivel era una película. Era muy bueno, compadre. También estaba el... Spy Hunter, ¿se acuerdan de ese autito? ¡Oh, güey! Me cagaste. Me cagaste con ese. Igual hay algo que no hay que dejar de decir, güey, es que los juegos de Atari, independientemente que algunos eran súper buenos. O sea, compadre, yo lo puedo ser como un cabro de hoy en día que pongo la música fuerte del juego y se siente una música armónica. Porque poner un juego de Atari en esa época y a todo volumen era que llegara tu vieja a la pieza ¡Baja esa güeya que me tiene los nervios de punta! Sí, es loco. Harto ruido estridente. Demasiado fuerte. Harta explosión también. Ahora, por ejemplo, había juegos que tenían música en la raja, por ejemplo, el Girus. El Girus era la música que era la tocata y fuga de Bach todo el rato. Esto, esto que estáis viendo ahí, mira, 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 mira ahí. ¿Cachai? Bienvenidos cuando quieran me dan un asadito me dan acá. Vamos a aceptar la invitación. Vamos a cobrar la palabra. Si algún día ustedes quieren venir a mi casa, bienvenidos sean aquí, pasamos una tarde jugando arcade, hueleando y jugando. Yo soy feliz. Ahí está el Space Hunter. Qué maravilla está, hueá. Y hueón, el mito urbano se transforma en lancha y no es que te transforme en lancha, te metí en un garage y dejá el auto y salí en lancha. Lo que pasa es que este juego tiene dos niveles nomás, que es el nivel que ustedes están viendo, otro donde cambia, o sea, son tres, donde cambia el color de la pantalla y el otro nivel es el del hielo. ¿Cachai? Porque tú llegás a la nieve, llegás a la nieve en este nivel. Él también fue golpe bajo para mí, no me acordaba. De la nieve, claro, tú llegás a la nieve y aquí en este juego si tú lo juegas así por ejemplo tú llegas y juegas, el Player 2 es el encargado de aplicar los misiles, ¿cachai? En este caso ahí se va a subir al camión de los misiles y el Player 2 tenía que dispararlos, ¿cachai? Y bueno, y cuando yo era niño no sabía por qué, no es que te marca el misil, ese aceite que tirás y después marca otra cosa más como agua, y no sabía cómo tirarlo, porque un amigo me dice aprieta la barra son las chantadas, las chantadas, el humo, el misil, esos son los ítems que el weán tiene, el misil, las chantadas, porque el weán como que frena y deja una chantada y los autos que van por detrás se van a la mierda y chocan. Qué bueno, y ojo que tiene la música del tráiler de la película El Mujeriego con John Ritter. ¿Se acuerdan de la película El Mujeriego? Sí. Esa película se llama como algo del alacrán, algo del escorpión, como que la... La pica de la araña en chileno. Claro, La pica de la araña. Esa música la ponían de fondo cuando mostraban el tráiler de la película y yo me acordaba mucho de ese tráiler. ¿Cachai? Ahí disparó el cohete al helicóptero. De hecho, el cohete era lo único que te podía salvar del helicóptero era el cohete. Si no, el cohete siempre te mataba. Oye, John Ritter, weón, muy bueno, weón. Mujeriego, weón. Sí, el Mujeriego era la película. Hay una película de John Ritter donde hace de un superhéroe o interpreta un superhéroe. Era bien buena esa película igual. Ya me voy a acordar cómo se llama. Hay una que se llama Chomp Wave, creo. Y bueno, tres son multitud, ¿para qué decir? El weón vivía con la rubia y la morena y con Don Knot. Que Don Knot después salía ahí en la serie de Batman cuando salía Batidillo. Claro. Batidillo, weón. ¿Qué es esa weón? Yo lo recuerdo como el papá de Junior Healy. Nada más. Batidillo es como Gazú de los Picabiertos. También, weón. Qué weón, weón. Qué weón. La música era espectacular de este juego, compadre. Oh, qué weón. Mira, ¿sabes qué, weón? Esta noche, compadre, con usted yo igual me he dado cuenta de algo. ¿Qué? Se lo voy a decir al viejo, weón. Se lo voy a decir al viejo. A mi papá. Yo agradezco, weón. Muchas weas de mi viejo, weón. Hasta el día de hoy mi viejo está vivo, mi mamá también. Son unos viejos, weón, de 80, 70 años y todavía están ahí conmigo. Me llaman todos los días y hablo con ellos. Y de verdad, weón, que mi papá, weón, mi papá, por ejemplo, me llevó a Luzdiana acá cerca de mi casa y me puse a jugar el Popeye en arcade y la wea estaba estaba como mal logrado como dicen algunos y podía jugar todo lo que quería en Luzdiana. Estaba fallado. Mi viejo me decía ya, po, weón, no he jugado galeta, weón. Y me siento una buena fecha. No, hay que partir de nuevo. Vaya, cónyate, papá. Claro, weón, no paraba de jugar Popeye, compadre. Qué buenos recuerdos, compadre. Ahora, te digo otra wea, en Luzdiana, en Luzdiana, de acá del centro, ahí tienen los cuateros. Y todos los weones fumando, todos los weones fumando. Sí, weón. Ustedes se acuerdan de las máquinas de acá y las máquinas de acá tienen un cenicero al lado. Weón, venían con una venían con una wea para ondulada. Era como el cenicero. Claro. No, era muy cuático, compadre. Entraron los videos, weón, y claro, había unas máquinas de mesa que al lado tenían como una weita, como ha sido... Gracias, Rodrigo, esa es la película, Hero at Large. Ahí nos está diciendo el dato del superhéroe de la película John Ritter que le estaba diciendo. ¿Cómo se llama? Hero at Large. Miner 2049 es para Atari 2600. Estoy seguro. Sí, pues ahí dice la wea. Sí, pues este es Miner Minor. Sí, pues si lo... Sí, de mal lo conocí. Sí, sí, yo lo conocí. Este juego estuvo puesto en las tiendas de Falabella mucho rato cuando estaban vendiendo Atari. ¿Cachai yo, puta? Ah, no, ya me acordé de este juego, weón. Es el Miner 2049 pero para la versión Atari 2600. Este juego pegó mucho. ¿Le escribí al weón que creó este juego? No me respondió. No fue como tan buena onda como Robert Rejager. Jota, weón. Oye, el Pitfall, ¿se acuerdan de eso o no? Buenísimo, buenísimo. Una hora de arte. El 2. El 2, weón... Mira, el 1 tenéis 19 minutos para hacer un puntaje que como ustedes bien dicen habían muchos juegos que eran como para hacer puntaje que era el 1 pero el 2 era una aventura era una aventura, compadre. Pitfall 2 era una aventura 110%, compadre. Dos niveles y aparecían los monitos de la tele. Si ustedes se acuerdan en el canal 13 daban Monday Video Game que salían Donkey Kong Mario Groh y Pitfall. Y en el Pitfall 2 aparecía... Ahí te lo comí, ahí la música. Era genial. Ese robot. Qué maravilla este juego. No, este juego es uno de los mejores juegos de Activision. Oh... La música era la zorra, weón. Mira, ahí te comí la radio que alguno le decían por que cambia la música. Y ahí tenías las marcas para que se te mataran partir de ahí. Qué weón, weón, compadre. Bueno, compadre. Sé perfectamente dónde está el personaje en este momento. Weón. Weón, Mr. Robot me hizo mierda. Esta sí que me hizo esta weón me hizo mierda. Bueno, Mr. Robot está terminado en mi canal también. De hecho, Mr. Robot No, yo jugaba tarde entera con esta weón. Podías crear tu propio escenario. A mí me gustaba eso. O sea, mi propio escenario es Mr. Robot. Estaba como el historial de un chico. Sí, bueno, la raja que era tu propio escenario. Y se me moraba más en hacer el escenario en pasarlo, weón. Bueno, lo tenías olvidado. Oye, Marcelo, ¿y has visto el arte de este juego como es el robot con la carátula? La carátula es súper bonita, weón. Sí, lo que pasa es que la carátula también está digitalizada al inicio del juego cuando tú lo cargáis. Claro. Se ve caminando con una... la llama de fuego. Se llama... El fuego se llama el mismo juego ante... no sé cuantito Factory. Factory. fábrica que se está quemando, no me acuerdo cómo es la historia, pero es como una cosa así. Oye, como está terrible fuerte el audio del YouTube. Oye, que se lee el robot. Ahí está Mr. Robot and the Robot Factory. Oye, profesor Quiero decirte una cosa. Yo me he dado cuenta que tú vibras cuando te muestran una carátula bien hecha. A ti te gusta igual esto por ejemplo esa carátula que estáis viendo ahí Mr. Robot está espectacular compadre. Me he dado cuenta que tenía ese ojo de que te gusta el diseño de esa época. Sí, porque es que sabís que yo a ver te lo vuelvo a decir soy agradecido de los maravillosos juegos que hacen ahora pero se cagan en esas cosas porque mira un juego así a la rápida el Uncharted 4 qué puta es maravilloso el juego la carátula es súper penca en relación a lo que estamos viendo ahora como que la hacen por hacerla para que tenga carátula en cambio acá estamos hablando de que esto es arte mira para mi arte para mi arte es todavía esto esto cachai aquí tengo weón tengo al lado mío una caja llena de estas weas de los 90 para mi arte es esto esto es un buen diseño no las mierdas que están saliendo hoy en día están todas hechas en Photoshop 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 weón dónde quedó el arte dónde quedó el trabajo se acabó y todas estas carátulas que son de Atari cachai de esa época estaban hechas a mano y había un trabajo de por medio es valorable y yo creo que la misma gente que trabajaba en ese diseño en esas épocas le ponía más bueno que lo que está ahora de verdad es que tenían departamentos de arte y arte dentro de todo el gran concepto exactamente Fernando Madeluna juegos malos con carátulas maravillosas está el libro de arte de las carátulas de Atari lo que hablamos al principio claro exactamente esos artistas olvidados en el pasado que hoy en día deben estar no sé comiéndose un McDonald's en la esquina no si yo hice la carátula del del speed hunter claro qué saco el profesor ese mismo libro que estamos recomendando el libro el arte de Atari ese muy bueno muy bueno ese libro muy bueno y tu libro también que yo lo quiero tener porque lo voy a leer oye cuando nos juntemos ahí a un corte te hago llevar dime dónde está para poder obtenerlo en el en esto mira lo repito ahí para los amigos que no están está exactamente en Garage Vintage Expo esto está en Santiago así que se pueden poner de acuerdo incluso para retirarlo personalmente no el libro no 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 la exclusiva la exclusiva Garage Vintage Garage Vintage Expo perfecto y qué va a hacer Marco se fue a se fue al baño se fue al baño se debe ir al baño se emocionó se emocionó aquí están preguntando qué pasa si hay juegos malos tú 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 si realmente dentro de tu de tu conocimiento de millones de juegos si conocías si te acuerdas o has jugado en realidad malos la wea que es una lata sabes que en Atari no había juego malo no había juego malo porque era lo que había y y siempre era una novedad lo jugabais igual no más no es como ahora que no fuéme la wea ni te esforzáis eso lo jugabais igual la wea jugabais igual hoy día como que es como que no me gustó lo cambiáis antiguamente lo jugabais porque era si llegabais a tener algo era porque alguien te lo pasó o te lo compraron o te lo conseguiste lo cambiaste con un amigo entonces lo jugabais igual cachate ese cachate ese mira weón oh ah robot knife robot knife weón un milisegundo un milisegundo ya volviste mira te acuerdas ese marco era como un montezuma montezuma lento si pues salieron varios juegos de este tipo montezuma y había unos que efectivamente no lo lograron que manera hemos hecho recuerdos hoy día ya llevamos casi dos horas y media weón vamos a tener que de poquito ya empezar a cerrar el programa empezar a cerrar de poquito porque nos vamos a alargar de mucho estamos siempre como una hora cerrando bueno vamos a retar al público ochentenial que no nos dejan cerrar nuestro programa oye a todos mientras vuelve nuestro amigo cobeli la próxima semana vamos a tener un programa especial donde vamos a hablar de vamos a hacer el tiro vamos a hablar un poco de los grandes estelares que tuvimos en televisión en los años 80 y lo vamos a tener que hacer desde twitch para todo advertido porque si no nos van a bloquear como martes 13 esas cosas así grandes invitados martes 13 sábado gigante siempre el lunes perdón siempre el lunes las weas de Raúl Mata a lo que hay que ver ese día el políglota esa wea no puede faltar si no sale el políglota así que les recomendamos lo vamos a ir repitiendo durante la semana pero lo recomendamos que sigan el tweet de cine y dos copios porque ahí es el programa que también hacemos de cine pero ahí tenemos twitch y ahí vamos a transmitir directamente el programa porque no lo vamos a transmitir ni por Facebook ni por YouTube porque nos van a cortar la wea yo ya lo estoy viendo así que y estamos con tarjeta amarilla por el bloqueo de la vea anterior así que twitch si no hay dos copios acuérdense espero que veamos escena de ese gran programa porque hoy es sábado bueno ordinario llegando del baño ya no aguantaba más tenía que ir al baño que dice que nos vamos a ir despediendo a poco que son como despedida borracho claro le quería mostrar una de mi arte que tengo acá ah verdad el justo que bacán la raja bueno de los póster bien bonitos que recuerdo esa época esa wea ese dibujo está a la altura como de los cimoc de las películas de como se llama exactamente de heavy metal weón claro es que lo reíse en nie el personaje lo busqué en HD este Jaws lo puse encima le puse ese sombreado y lo mandé imprimir y hice lo mismo con esta carátula que está acá ahí te fuiste en volar ¿cachai? qué maravilla esto es uno de los de los póster que tengo acá en la casa quiero ser la cagaste la cagaste weón está maravilloso me encantan estos pósteres weón entonces tengo varios más del saxón weón de esa época el arte la próxima semana vamos a hacer que vamos a desmitificar esa wea porque esa wea vamos a ver si realmente fue cierto o no que la grey se comió un gomero vamos a desmitificar esa wea que salió en cámara sí porque cuando salió se supone que salió en cámara ya son mentiras pero nunca se comió un gomero pero vamos a contar la historia yo creo que está metido el happening con Hannes ya mira vamos a los últimos juegos que vamos a poner porque ya va a empezar hace rato mira esto lo habíamos visto hace rato Lucasfilm ah que buen juego compadre weón que maravilla weón una hora de arte tal como los juegos de Lucasfilm en Super Nintendo también no este juego la cagó la cagó está súper bien hecho compadre este juego trata de que tú estás en una estación espacial y lo que tienes que hacer es bajar a buscar a los astronautas que están perdidos en un planeta que se llama Fractilus el manual es precioso es súper bueno weón qué maravilla y lo que tú tenés que evitar es que cuando tú llegas al planeta mira weón impensado esto en un juego de la época no te la raja cuando tú bajas a rescatar a los astronautas hay unos astronautas que están infectados convertidos en alien maravilla de juego cuando viste weón un juego de Atari que se movía tan bien a esos FPS por así decirlo en primera persona ahí tenés por ejemplo esos puntos verdes ahí hay un astronauta que está perdido entonces tú con el botón L landing desciendes desactive los sistemas y espera los sistemas claro y dejas que cuando tú desactivas y golpeas el hueón golpea la puerta le abren la puerta con el A y el hueón entra aquí tenés que ocupar el Atari ¿cachai? ahora cuando tú desactivas los sistemas de defensa el hueón se acerca pero ¿qué es lo que pasa? que cuando a veces aparece un alienígena y te empieza a destruir la cabina y tú activas los niveles de defensa y por así decir los lanzallamas lo quema es muy bueno este juego compadre y mira fíjense en el radar en el radar en el hat que tienen abajo ¿cachai? bueno este juego y mira yo hace poco hace bueno un mes atrás hice como un juego recuerdo de los remakes buenos de juego y este juego tiene un remake espectacular compadre este juego tiene un remake espectacular está hecho en Unity en Unity que es una plataforma gratuita para poder hacer juegos y puta te agradecería si lo mostrarais después de después de haber visto esto que era de la gente que o sea si yo voy a si yo voy a decirle a un hueón que era de la época que jugaba Atari que te tengo algo como y disfrútalo te tengo que hacer algo muy parecido ¿cachai? muy de la onda oye ojo la gráfica de este juego me llama mucho la atención no es espectacular oye pero es que la cago el remake la cago ¿estais viendo Marcelo el remake en Unity? ahí está a ver veamos si es el que te digo yo ese mismo a la izquierda y a la derecha uno y otro mira mira van a quedar locos van a quedar locos voy a bajar un poco sí baja está demasiado fuerte espera un poco más un poco más no bájala más es que está muy fuerte ahí otra wea mira 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 el remake compadre el remake no es una mierda comercial es un juego hecho por un fans por un weón que le gusta un weón como usted ¿cachai? alguien que le gusta la tarifa ¿cachai? mira creo que viváis la experiencia de cuando el weón llega al planeta mira oh que acaso me dieron ganas de que termine 80 en el para poder jugar en la wea mira es idéntico es idéntico al original es lo mismo weón la cagó yo les recomiendo que bajen este juego es totalmente gratuito igual te juro que la experiencia de juego es la raja compadre es jugar un juego Atari de esa época especialmente claro el original mira fíjate cuando aparecen los astronautas los astronautas va a aparecer como una luz de emergencia abajo en el suelo tira por ahí no y el sonido de fondo son como voces como que wow wow como que estáis entrando en un planeta compadre no es tanta la diferencia son unos simples pixeles no no si no no un par de weón un weón un weón un weón mira me saco los lentes no sé la diferencia un weón que agarró photoshop hacer hacer diferencia botón listo lo logré claro me gustaría que a ver que vieran cuando recoge un astronauta ahí se queda como pegado no pero el juego de verdad que es muy bueno y respeta respeta que es lo más importante todo lo que era la Atari en esa época de verdad que bien bien ahí bien ahí bien cachais la weá weón ahí el weón abrió el airlock está muy lejos todavía del astronauta increíble la weá no sí está súper buena a lo mejor claro se demora un poco más en llegar algún astronauta que tiene que salvar pero independientemente de eso es uno de los juegos que yo aplaudo mira ma clavo me dice esa no es la última versión weón cloud castle cloud castle compadre es un weón que sigue mi canal y tiene toda la razón esa que está mostrando al lado izquierdo no es la última versión ¿cachai? yo te lo iba a decir ¿cachai? pero claro no es la última versión para no weer más ¿cachai? pero claro hay una última versión que está muy buena ¿cachai? y de verdad que la cagó pero mira yo volviendo a lo que es remake de Atari me encantan estos juegos que conservan la jugabilidad ahí mira ahí viene claro ahí el weón tú abres ¿cachai? tú abres como la compuerta y entra ¿ves? claro no si el juego la cagó y es gratis es gratis está toda raja mira ahí tenía un astronauta que está como perdido ¿cachai? entonces tú ahí llegás te ponés cerca descendís la nave compadre weón nada que la nave va a chocar se va a echar a perder porque chocáis con las paredes y ahí viene el astronauta abrís como las compuertas es igual que el Atari el weón golpea abrí las puertas y el weón entra en la raja el weón la cagó oye me encanta que hagan estos remakes respetuosos o sea mira yo te voy a decir una cosa hay mucha hay mucha gente que hoy en día si yo te si a ver si tú me preguntas hoy en día qué está pasando con la comunidad de Atari y toda esa weón ¿cachai? yo soy de los buenos que me levanto y veo el celular y digo oye un weón hizo como le puso como 10.000 caseteras al Atari y está funcionando súper bien ¿cachai? como que hay mucha gente que claro se preocupa de que el Atari sea como más poderoso coloquemosle más RAM y todo eso pero independientemente de todas esas cosas que quieren hacer tecnológica o con circuito todo el tema para mí el Atari es intouchable es de esa época no se puede tocar están guardados muchos recuerdos ahí para mí eso fue y compadre lo que teníamos era lo que podíamos jugar ¿cachai? porque han salido demasiados remakes muchos compadres inventando cosas ¿cachai? que se agradece se agradece se agradece la raja la raja que sigan pero nunca va a ser lo mismo que la vez sí porque lo que dice Fernando Mateluna es verdad ¿qué dijo? puta no lo leí el Montezuma el Montezuma remake no es igual que o sea perdón el que está como mejorado los gráficos no es igual que el antiguo yo encuentro mejor el antiguo claro ¿cachai? sí un Atari tuneado deja de ser Atari eso es verdad yo respeto a la gente que le encanta como tunear la weá ponerle es como que si agarran un computador le ponen marrano está bien ¿cachai? pero para mí existió solamente una época o sea no necesito más dentro de ese Atari y dentro de esa casetera y de la disquetera que tengo ahí están mis recuerdos y quiero que porque me invitaron al canal hoy en día quiero que lo sepan esto es de real lo que yo transmito en mi canal lo que yo hablo en mi canal no es ninguna mentira son mis juegos son los juegos del viejo que se murió son mis vivencias y eso es lo que hay ¿cachai? y la esencia de la Atari la vaya a poder vivir ahí sí ahora o sea es algo que hoy día no no lo vaya a volver a encontrar ¿cachai? bueno independientemente de eso tampoco solamente juego Atari también me meto con el tema de la NES que igual la dejamos un poco aparte y la Super NES y el Playstation 1 nada más yo llegué hasta el Playstation 1 de ahí para atrás o sea de ahí para adelante no pesqué más yo a mí pasó lo mismo no por un tema económico de que me quise comprar la Playstation 4 20 y toda la wea le hice el lanzamiento de la Playstation 4 ¿cachai? pero para mí la generación de lo del Pixel llega hasta el Playstation 1 de ahí para atrás yo también opino lo mismo yo también opino lo mismo el Pixel llega hasta ahí porque en la Playstation 2 ya empezaron con suavizado más hardcore y todo entonces sí, sí es que después de eso le empezaron a meter tarjeta gráfica a las consolas sí yo por ejemplo llegué hasta el Playstation 1 y me compré hace un tiempo un Playstation 4 igual entretenido pero no es la misma sensación cuando todo es como claro no es la misma sensación yo te o sea tuve que decir no es la misma sensación pero sí es la misma sensación en el sentido de que claro estáis viendo una película estáis como viendo una película eres el personaje de la wea y eso es lo que viven los pendejos hoy en día los cabros chicos viven como una película del juego todo a prueba de sí está bien bonito gráfico bonita música no voy a desmerecer nunca nada de lo que está creado porque claramente hay un equipo de trabajo y un harto huevo ¿cachai? pero a lo que yo voy es que con lo que nosotros jugábamos eran como con palos de fósforo ¿cachai? con esos palos de fósforo felices es que ¿sabéis qué pasa? esa es la tú leíste el palo del gato esa es la diferencia antes uno aplicaba imaginación estar jugando quizás dos días para pasar una etapa que no entendías meses a veces claro porque de repente no entendía la jugabilidad o no hablaba inglés etcétera y ahora exactamente y es lo que yo lamentablemente yo alego de los juegos actuales yo tengo todas las consolas ah te molesta te molesta es que sí porque por ejemplo no hay no hay claro te molesta tú de repente quieres hacer algo en un juego de playstation 4 y no es que tenés que hacer lo que el guionista del juego te dice no puedes hacerlo de ninguna otra forma entonces ahí se pierde la libertad del juego y esa es la gran diferencia estamos hablando que oye se aplaude la experiencia gráfica que de repente la música es música actual etcétera ¿cachai? pero no tengo libertad de hacer lo que quiero que eso si no tenían los juegos clásicos o sea tenés toda la razón en el sentido de que por ejemplo a ver vamos por parte primero hay un hueá hay un hueón digámoslo con sus palabras tal cual que te está diciendo que es de una empresa que el juego tiene que ser de cierta manera a diferencia de la generación de Atari o de Commodore como la queréis llamar que había muchos creadores de juegos ¿cachai? entonces claro ahora todo tiene que ser como todo tiene que ser como ellos dicen como ellos ellos dicen como ellos dicen me gusta esa palabra ellos es como ellos quieren ellos quieren claro como ellos dicen y bueno lo que están jugando los cabros chicos hoy en día es como ellos quieren que sea yo creo que sí hace todo el rato oye y no quiero caer en el discurso impopular ¿cachai? pero un gran juego un gran juego de Last of Us hicieron una segunda parte que se lo pitearon así mataron el juego ¿el de la hija con el papá? sí claro ese es el primero que es la genialidad pero después viene el romance LGBT se cae de hueón pero qué innecesario sí sí es que lo que no yo creo que mira es que lo que pasa a ver mira yo no a ver te voy a explicar una cosa yo soy de los hueones que no no juego juegos de ahora tengo un súper mega computador y hueón juego Atari es mulo es mulo con un campeón hueón es mulo hueón la raja es mulo y te digo una o sea mi hija el computador que tuve ahí detrás ¿cachai? es igual que este otro mi hija llega acá a la casa ya y se va a jugar todas sus mierdas hueón el computador compadre ese es como una consola Valorant League of Legends todas esas hueás aguante Minecraft carajo no mira y no te lo niego porque no te lo niego porque igual he jugado con mi hija Minecraft caleta ¿cachai? he jugado Minecraft Valorant League of Legends o sea no por un tema de que o sea independientemente que yo con ella comparta esta hueá ella sabe que también tiene un papá cagado a la cabeza piteado loco que habla de huevadas en internet que son juegos que a nadie le importa ¿me cachai? entonces yo le digo lo que pasa es que tú nunca vas a entender esa hueá ¿cachai? o sea tú crees que antes o sea tú crees que todo siempre fue como eso ¿cachai? entonces vivo como luchando o sea tengo una guerra con las nuevas generaciones ¿cachai? o sea no tengo una guerra me da lo mismo no si no hay guerra lo que pasa es que uno 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 ya se acabó uno ya se acabó ya se acabó el juego el juego el juego que a nosotros nos divertía mucho ya no existe yo por ejemplo oye y hago la separación a ver dudo que me compre una Playstation 5 por el valor y porque tampoco no hay sartón de la tecnología y te doy firmado que si te la regalan no vas a estar ni ahí con la hueá y vas a estar con otro juego compadre te paso en Montezuma y estás jugando Montezuma aprovecha Marco y promociona tu emprendimiento ah no pero es que puta siempre me pillan a poquín pelado ¿cachai? pero no pues yo vendo dentro consolas también 29 sistemas marco consolas se llama ah bueno vende consolas tu si po y efectivamente llegamos hasta la Playstation 1 partimos en la Atari 2600 y terminamos en la Playstation 1 se hace todo el recorrido te puedo hacer una pregunta super difícil dispare supongo que tú tienes para vender una Virtual Boy tiene que estar la Virtual Boy si se está se está está dentro de los juegos es súper extraña la jugabilidad mira ¿sabes qué pasa? estas consolas porque se han vendido como pan caliente porque hacen una suerte como de arqueología del videojuego tú puedes jugar con consolas que no conociste y otras que es que en el fondo piensan que por cada consola tenés como 500 juegos entonces te revisáis los catálogos en su gran mayoría bueno en la Virtual Boy en la Virtual Boy que yo te comenté esa guaya tiene como 30 juegos 40 juegos ¿sí o no? yo por ejemplo igual tengo un amigo es que tengo amigos cagados de la cabeza que tú entras a la pieza y me dicen no, mira esta es mi pieza ¿vos estáis locos weón? ¿qué onda? tu pieza está llena de cajas ¿sí? es que conexiona weón yo conozco gente así claro son mis súper amigos y todas las weón como lo queráis llamar pero tú entras a la pieza y weón ¿por qué tenés todo esto? weón ¿por qué está todo sellado weón? ¿qué onda weón? no, no es que yo colecciono todo esto ¿cachai? y uno de esos amigos me pasó una Virtual Boy de hecho en mi canal salgo haciendo jugabilidad de Virtual Boy y todo lo weón yo juego Virtual Boy y no veo nada no veo nada no veo nada uno es un mono naranja uno es mono arroja y otro es mono no me acuerdo ¿sabéis qué es lo que pasa? que en esa época estábamos como en la Super Nintendo y además que tenéis que pelear con dos cosas tecnología y plata weón ¿para qué andamos con weón? hay muchas consolas hay muchas consolas que salieron también compadre que a ver la consola esta de Mac weón hay una consola de Mac que salió no me acuerdo cuál era el nombre pero la weón costaba un weón weón que nunca vaya a comprar la Virtual Boy en este caso ¿cachai? la Virtual Boy para mí fue un timo con todas sus letras y no es divertida y se acabó yo no tengo mayor función para eso ¿cachai? que intentaron hacer algo choro pero lo que sí le resultó fue a Sega con la Master System después yo no entiendo porque era buena la idea de la Virtual Boy pero esa monocromía lo mató yo mira yo te voy a hacer una pregunta mira mira ¿cachai la weón? mira y primero antes de hacerte la pregunta voy a partir con mi agüebonamiento que me pegué en una feria del hogar ¿se acuerdan de la feria del hogar? sí cuando llegaban todas las cuevas y llegaba Nintendo y Sega y oh wow el galpón de Sega y el galpón de Nintendo que está en el galpón de Japón ya claro me podí explicar me podí explicar esta siguiente imagen que se la acabo de mostrar delante me podí decir ¿pa' qué mierda servían esos lentes? ¿por qué hay un weón con lentes? sí po' de hecho está mala la foto porque funcionaba cuando jugabas a oscuras claro ¿pa' qué sirven esos lentes? ¿me podíais explicar para qué sirven esos lentes? en la foto está mala y sabéis lo que hice yo en la feria del hogar le dije a un weón oiga cachai la wea la wea tonta la wea tonta tonta porque yo soy un ignorante en esa época no cachaba nada oiga no no y lo más weón fue que lo más weón que fui a una tienda de lentes ¿ya? papá tengo que tengo que sí weón ¿y pa' qué voy a pedir esos lentes? porque con esos lentes cachai yo diciéndole a mi papá porque con esos lentes tú te los poní y veía en 3D como bebop como bebop ¿me entienden la wea? porque vivo tenía unos lentes en 3D weón no sé no nosotros no vendemos esos lentes weón cachai la inocencia o sea partiendo de que quería cambiar un cartridge weón de arcade weón con unos cassettes de Atari hasta llegar a los lentes weónes que quería cambiar o comprar para poder ver en 3D estábamos atrasados esa era la pomá que te vendían con el Sega Master System que los lentes cuando estaba oscuro te generaba un efecto de profundidad no era nada más que eso cachai pero a ver ojo prestándole ropa a la consola la Virtual Boy es mucho más 3D en el concepto que tú estáis hablando es que te separa los ojos como debería ser en 3D oye es esto es esto es esto mira es esto es tu lente le sacamos un lente de la wea y le ponemos así nos ponemos así cachai porque cuando tú ponías un lente diferente al otro como lo hacías bueno no como el rojo azul porque le ponías un diferente se ve como se ve como un efectivo distinto claro cachai pero no es 3D la wea no es 3D no es 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 un tema cromático que hace un falso me saqué me saqué los lentes me veo como el ween de Goonies ahora oye el un intrépido volador cualquiera dijo un intrépido volador que no despierta ninguna sospecha oye se acuerdan de que cuando salieron cuando salió el Nintendo el NES no me acuerdo si era el NES o el Super Nintendo había una cuestión que era una aspirinola cachai que era un robot así que agarraba que agarraba una aspirinola que daba vuelta y esa aspirinola tú la ponías ponías como el joystick en el mismo robot y esa aspirinola apretaba una cosa y hacía que apretara el botón del joystick no sé si la cachan eso venía con el Nintendo no me puedo acordar cómo se llamaba el robot pero llamaba el robo algo así el robo como robot como robot 2B parece es que es que ese robot ese robot que venía con Nintendo tenía como 4 juegos que lo que tú estás diciendo que el weón agarraba una aspirinola y las ponía a todos lados y las podía representar en la pantalla del juego Nintendo de hecho yo nunca me voy a olvidar no sé si ustedes se acuerdan del programa que esto es increíble ahí está ahí está ahí está mi compadre exactamente exactamente en el programa que se llama en el programa que se llama esto es increíble this is amazing ¿cachai? mostraron a los hueones que tú en el Nintendo tenías ahí un colchón como el wifi hoy en día ¿cachai? que tú corías en el colchón y había un juego que tú podías subir como una una montaña y bajaba en la montaña y podías hacer ejercicio en esas hueas ¿cachai? y eso lo mostraban en esto es increíble porque la persona lo pasaba súper rápido lo mismo que el Mario Bros 2 weón tengo todas esas hueas grabadas en VHS compadre en la casa de mi hija weón al igual que tengo grabado tengo grabado el programa telemúsica telemúsica ¿por qué lo grababas? era un programa que lo daban en el canal 9 en el Chile no sé no me acuerdo como era la huea en el Megavision weón yo les voy a mostrar así esto es lo que yo hacía antes de que yo tuviera Nintendo tenía Atari grababa los programas en VHS y grababa el control remoto y decía así estoy jugando Mario Bros pero con una huea pero algún día voy a tener Mario Bros oye y lo otro lo otro también como teníamos la casetera para la Atari creo que hubo una tecnología de hacerlo con el videograbador también weón como cargar los juegos en el casete de video eso eso estaba Captain Power que te vendían una pistola de luz con una consola VHS que hasta el día de hoy no entiendo la tecnología bueno mi famoso amigo Atariado que nos hemos juntado varias veces a chupar y carretear juntos y toda la hueá él me había contado eso de que tenía VHS que los podía descargar en vez de la casetera del Atari era el VHS y se ponía como en el Catrick parece efectivamente cargaba más rápido la hueá porque tenía como una pista más grande por así decirlo exactamente era como los computadores de Batman una mainframe era pero son cosas son tecnologías más rebuscadas que no estaban como acordes a lo que era el mercado de hogar y no funcionó curiosamente porque yo le pregunto a todos mira los tres que están acá los cuatro me sumo yo les pregunto a ustedes cuántas veces cargaron un juego en VHS nunca nunca y era de la época la hueá nunca o sea era una hueá que no sé si fue un fracaso o porque estamos a tres minutos de superar la Jana Barbera por si acaso estamos a tres minutos de superar la Jana Barbera no 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 el récord lo tiene tres minutos tres horas diecisiete o tres horas quince una cosa así ese es el récord que tuvimos con él con Rodrigo con Rodrigo oye ¿qué están hablando? tenemos del récord del programa llevamos como tres horas de programa sí ah bueno no pero no te preocupes vamos a empezar ya a cerrar oye oye Alejandro te agradecemos pero infinitamente que hayas compartido con nosotros esta noche puta recordando como enfermo directo para tal la guata para recordar para mí fueron choques eléctricos en el cerebro de algunos juegos yo los tenía perdidos los vi y me acordé inmediatamente dime que te puedo mostrar muchos más juegos que tengo ahí guardados bueno si querés otro día más adelante te podemos invitar hacemos la segunda parte hacemos la segunda parte contigo podemos hacer la segunda parte con juegos de NES compadre y ahí sí que tengo harto que mostrar y ahí nos vamos a la cresta ya pues no hay problema con eso oye y cualquier día cuando se cae todo este huevo la pandemia y todo el show bienvenido a mi casa puta feliz que se pegan un viaje acá se pueden quedar la raja un asado un huevo un tapo un asado una fiesta épica sí hacemos la huevo en vivo acá ¿qué juego tenía ahí en la arcade? el Girus el Girus antes de que me puse un campeonato de Girus ahí está el Girus ahí está el arcade oye yo cuando veo un arcade a mí me llega un mensaje al celular directamente de mi 10% y me manda mensaje y me hueea y me dice oye ¿por qué no te gusta ver un arcade? dime que no soy o sea no soy el único que me ha dicho eso y de hecho te voy a decir una cosa o sea hace poco salió la Atari BCS ¿cachai? que igual es como compadre un remake de la Atari de la época y te juro que yo prefiero conservar los juegos que tengo hoy en día guardar mis vivencias que tuve en esa época y mostrar lo que hubo a jugar una consola que está como remasterizada que si fuera por eso me compro un notebook ¿cachai? para eso me compro un notebook y emulo toda la wea claro y si voy más allá porque la consola es una mierda porque la wea sale como 200, 300 lucas prefiero comprarme eso compadre y con esa wea comparto con mi amigo y estoy en un asado y lo paso bien y están los juegos de Atari y toda la wea ¿cachai? yo estaba a punto de comprarme un pinball un flipper pero hay problemas de espacio no tú necesitas y otra casa ya pues bueno para meter un hueco oye Alejandro dinos donde te pueden seguir cuando tú transmites eso para que a la gente que no te conoce yo creo que nadie no te conoce pero igual por si acá para los que lo están viendo un desconocido un nadie un don nadie un don nadie no un nadie bueno yo estoy siempre ahí en el canal de YouTube me pueden buscar por el juego del recuerdo tal como dice acá abajo mi nombre aquí ya el juego del recuerdo el juego de Atari el juego de Super Nintendo el juego de NES el juego de PlayStation todavía no he explorado mucho porque no no he llegado a ese límite porque siento que me quedan muchos juegos por vivir y da para harto rato toda una vida el juego del recuerdo en YouTube y ahí estoy estoy haciendo videos en vivo también estoy subiendo videos terminados de juegos de Atari y nada por eso me pueden encontrar ahí la buena onda la gente que se mete al canal es súper entretenida súper tela súper no la raja no tengo nada que decir con la gente que está en mi canal o sea los seguidores que tengo son personas súper tela súper buena onda tenemos un Discord para conversar y de repente me di cuenta que tenía como una comunidad de amigos ¿cachai? no de seguidores sino que de amigos weones que entro y están ahí y comparten lo mismo que yo ¿cachai? la misma vivencia tal cual como ustedes ¿cachai? entonces bienvenido a mi canal el juego del recuerdo en YouTube cuando quieran ahí estoy y bueno por lo general son los días viernes monetizados y ahí estoy buena buena buenísima son muy buenos los videos yo los recomiendo como usuario y claro ahora hay una parte que me paso por la raja por YouTube que yo igual de cierta manera hay muchos muchos seguidores que me dicen el canal Under que nunca se vendió ¿cachai? y claro tengo una jerga un poco ordinaria me da lo mismo es como que estáis jugando con el amigo al lado tomando un copete echando la talla y de eso trata ¿cachai? o sea salgamos del paradigma y la wea no yo estoy aquí no no olvídate no esa noche cuando tú te metas en vivo conmigo vayas a echar la talla vayas a weaar y vayas a hablar como es tal cual como es echamos la talla como amigos weemos tomamos un copete juguemos juegos de Atari y es lo que te puedo compartir y lo que yo viví muy bien cuéntame tu historia super oye que puta que entretenido buen haber estado contigo vamos a antes de terminar vamos a decirles los programas que don marco esa mascota saca directamente el planeta el culoide ¿qué puedes decir marco? sí nada más oye ya para los que de un mañana espérate eso para los amigos que también nos ven por primera vez este es un programa que hacemos todos los viernes en vivo que se llama ochentenial que hablamos de cosas de los ochenta que tenemos el libro etcétera pero tenemos otros programas también mañana a las diez de la noche por Twitch nosotros hacemos un programa que se llama clásicos de VHS donde vemos puras películas de clase B las weas más rancias que se nos van ocurriendo y tratamos de superar hemos estado puros viendo películas de clase Z superando semana a semana y mañana tenemos Manesco bueno una película de puro ojo lo que sale ahí en el arte de la película tienes el derecho de mantenerte callado para siempre para siempre oye yo voy a hacer el tiro que yo no elegí esta película no es culpa mía esta no lo acuerdo hay una votación previa a elegir la película ¿cómo se llama la película esa donde aparece este weón que era el jefe de la cárcel en la película Condena Brutal de Sid vs. Stallone que el weón asocié al final y aparece Body Snatcher tenés razón esa es que sale afro claro sale afro y otra película así como dato hay una película que se llama no me acuerdo el nombre que sale Ronnie Ronnie Piper de la lucha libre que el weón está como leyendo los diarios y el weón se pone un lente obedece trabaja crea una familia este es tu objetivo y el weón se saca los lentes y ve una weón eso se llama Day Leaf Day Leaf sí Day Leaf es de Captain sí así que si ustedes algún día me invitan a compartir unas películas de esas películas te va a invitar a ver un sábado con tiempo ahí coordinamos y nos ves con nosotros porque para los que no saben nosotros la vemos en vivo en ese momento la vemos y la comentamos en vivo incluso habemos participantes que por motivos de tiempo quizás no la hemos visto en la semana y es la primera vez que la vemos en nuestras vidas así que las reacciones son bastante variadas reacciones en vivo por primera vez así que vaya que el invitado Alejandro te voy a invitar con tiempo te invitan a ver alguna hueá bien rancia para que no me encanta mañana por Twitch recuerden por Twitch porque ahí no nos bloquean ninguna de estas hueás de Facebook ni YouTube que nos bloquean en Twitch no nos bloquean y nos podemos rezarcir viendo la película completa el lunes tenemos también por aquí por ochentennial nuestro amigo Molcron y sus invitados y sus séquitos de esclavos tienen una su programa que se llama Crónicas Ñuñas cuéntanos Más respeto con los seguidores los esclavos de Molcron parece el nombre de un juego Gol San Gol oye vamos a estar hablando de historias lo que pasa es que el Crónicas Ñuñas pasada hablamos de las historias que teníamos cuando íbamos a los VHS y me tomé un poco la batuta y este lunes vamos a hablar de historias de cuando íbamos al cine en los ochenta que era completamente distinto como íbamos al cine ahora cuando las butacas eran diferentes cuando había el viejo culiado de la entrada con el cucurucho de número claro y si me olvidó poner el cartel que va a ser esta es la parte uno porque el programa pasado decimos muy largo así que vamos a hacer estas dos partes vamos a ver si los hemos seguido o los hemos después una de las anécdotas una de las anécdotas que doy como adelanto como trailer a este capítulo es que antiguamente no se vendían cabritas en el cine te compran caramelo en un cambuchito blanco así que chaval el M&M esa hueá no ha parado así que no no había cabritas en el cine es una pura cosa que voy a tirar para que se acuerden un avance del capítulo entonces lunes a las 10 de la noche por ochentenial también en nuestras producciones de ochentenial va a estar crónicas ñoñas con con Morkron Cometín y El Pancho y el día martes nosotros todos todos se creó y nació desde nuestro programa que hacemos de cine que se llama Cineidoscopio y tiene su página también que es Cineidoscopio y este martes vamos a estar hablando de la película que se estrenó hoy de Zack Snyder Army of the Dead que salió en Netflix pues lo pueden ver en Netflix hoy día se estrenó está en Netflix para que la vean y el martes la comentamos full spoiler para el que quiera a las 9 y media un poquito antes pero a las 9 y media por Cineidoscopio vamos a estar revisando esta maravilla de película que debe ser que dura horas y media que es también tan larga como todas las huesas que ha cesado Estranaya me tinta te digo que me tinta ¿sabes de qué se trata? ¿sabes de qué se trata? en una invasión zombie de Las Vegas estos son un grupo de hueones que quieren robar un banco esa es la trama es como robar el banco cuando está la caga tiene como la pinta de zombi ¿no? eso el hueveo el huevo de por medio y un poquito de down of the dead la del mall siempre se olvida cuál es la del mall agente usa oye yo sé que ya la analizaron uno de nuestros programas del folding pero muchas gracias Fernando Fernando déjame terminar hombre venga el juego recuerdo y estás suscrito acá muchas gracias muchas gracias oye recomiendo la serie Invincible de Amazon que maravilla oye oye pero ojo hay un cortoscopio que le hicimos hay un cortoscopio que hicimos una revisión con el Pancho que al final nos quedó un largo un largooscopio hablamos como dos horas o una hora de la película no sabíamos que los cortoscopios eran de qué maravilla de la serie sí está súper buena es de verdad compadre el huevo que querís ver morir se muere se anda y de la manera que tú querís no sé si hay un morbo dentro de todos nosotros que es un morbo controlado el último capítulo aguante aguante anda la chucha el último capítulo de la temporada oye tú sabes Marcelo que yo soy de una persona muy poco impresionable pero me impresionó gratamente y ojalá le den rienda suelta a este proyecto está confirmada la segunda temporada y bueno viene un cómic que son como 100 números así que tienen para ratos para ratos bueno yo estaba viendo Doro G. Doro bueno no sé si la cachan esa hueá que también es de unos hueones que andan con una máscara en una ciudad y andan todos ocupando máscara Doro G. Doro que de Netflix bueno es una hueá manga hueón da para otro episodio pero bueno vamos a revisarla Rodrigo exactamente Bad Batch ¿sabes qué? buena buena la serie la nueva serie Star Wars yo digo que es como los magníficos hueón en el universo Star Wars es muy entretenida la hueá pero va lenta es buena pero va como los magníficos como los magníficos en el reino Star Wars es un grupo de soldados de los clones que son alterados genéticamente que hicieron una alteración para hacer distintos tipos como experimentos y uno salió más inteligente uno salió que tiene mejor puntería uno salió así pues bueno entonces justo 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 un hueón sabe manejar la bazooka la metrallita el daguero el guerrero el mago y la hueá es un juego clásico de rol y se dan cuenta al fondo de que de que ellos no fueron afectados por la orden 66 hicieron cuenta que todo se fue a la cresta hueón y como que bueno qué está pasando acá de eso se trata la historia bueno es bien entretenida la hueá así que ya porque todos invitados para todos estos programas mañana ya o sea hoy día en unas horas más vamos a tener por Twitch de cineboscopio vamos a tener Maniac Cop así que ahí vamos a estar viendo esa maravilla de película esa maravilla de película preparen su trago preparen su trago fuerte hay mucho material que hay que agradecer de preferencia llegue puesto de hecho con algunos panelistas ya oye gracias de nuevo Alejandro gracias por habernos acompañado gracias por la gente que nos acompañó por primera vez que nos acompaña gracias a los que han acompañado siempre y la próxima semana recuerden como ya les dije vamos a transmitir también por el mismo Twitch de cineboscopio lo voy a dejar acá para que la gente se inscria el tiro para que no se vaya a olvidar porque vamos a transmitir el programa para que no nos bloqueen sobre los estelares de los años 80 martes 13 el sábado gigante también como un estelar en el fondo que tenía números las weas de siempre lunes eso todo etcétera las weas de Raúl Mata la lucha libre de esa época no estaba mal también los titanes del ring titanes del ring titanes del ring da pa tema da pa tema esa wea que está ahí el cavernario ya la buena mina y el ring el cavernario nos vemos entonces que estén muy bien hasta hasta mañana para los que nos quieran acompañar acompáñenos y den el dato porque lo bueno lo pasamos muy bien en los programas de mañana ya chao Alejandro estamos ahí hablando que estés muy bien chao chao un día se va la noche llegó y ahora los niños a descansar hay que dormir hay que soñar y un angelito contigo estará en tus sueños tendrás un mundo para imaginar con mil aventuras con muchos amigos vamos a soñar hay que disfrutar dar gracias a Dios mañana tendremos un día mejor hay que dormir hay que soñar y un angelito contigo estará son los deseos de Universidad Católica de Chile Televisión buenas noches ceretar con semiceros en el interés si si le se cuando bien Gracias.